Pero sobre todo generar estos espacios de intercambio de experiencias desde la enfermería crítica como capítulo de enfermería de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Nuestro objetivo siempre va a ser el posicionamiento de la disciplina de la enfermería del punto de vista de contar. Tenemos un lema que se llama enfermería tiene mucho que contar. Un lema nos ha acompañado desde hace más o menos cuatro años y va a seguir siendo el lema de nuestro capítulo, desde el capítulo de enfermería que me antecede. Y pues para mí siempre va a ser un placer generar estos espacios, dar las gracias a los participantes que aceptaron participar y contar esas experiencias desde las diferentes instituciones. Donde enfermería realiza demasiadas actividades y demasiadas estrategias que llevan siempre a mejorar el cuidado de nuestra disciplina. Hoy por hoy para enfermería como profesión, como disciplina, se viene gestando un tema, un posicionamiento desde las políticas de atención, como desde las instituciones educativas, así como las instituciones de salud, que tratan de salud que tratan de velar porque la disciplina se vea, se perciba y se siga conociendo como eso que nos representa, una profesión diferente, que tiene un marco de atención diferente. Donde tenemos un foco central que es cuidar a la persona, en este caso en situaciones de condición de salud aguda o crítica, pero siempre teniendo presente que como profesión tenemos una diferencia desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista en el cual brindamos la atención a esas personas que nos necesitan. Como profesión no atendemos enfermedades, atendemos personas, cierto, por eso somos esa disciplina que tiene un componente sociológico, filosófico, antropológico y fisiológico, sí, que cada día nos va a ser más diferentes. El objetivo siempre va a ser que nos notemos, que empecemos a mostrar cuán importantes somos como profesión, que realicemos este tipo de agremiaciones a través de las cuales podamos reunirnos, podamos compartir de pronto conocimiento, mejorar esa disciplina profesional, colegaje, seguir permitiendo que la enfermería se vuelva líder en el proceso de atención más de lo que hoy por hoy somos. Si bien hemos ido ganando muchos espacios, también hemos perdido muchos otros, pero lo más importante siempre va a ser mostrar quiénes somos, para dónde vamos y cuáles son esos fundamentos. Tenemos siempre algo, algo vital y es nuestro proceso de atención de enfermería, que sé que las personas aquí presentes seguramente lo realizan en cada institución, los ponentes de las instituciones que nos acompañan seguramente y tengo presente que son, son afanados en mostrar, cierto, qué hace enfermería, qué hace enfermería, qué hace enfermería de disciplina, tenemos lo que llamamos el proceso de atención de enfermería, tenemos lo que llamamos los diagnósticos de enfermería, tenemos esas actividades, eso, esas metas, todo eso que nos enseñan desde la práctica formativa realmente es lo que nos va a llevar a que se cumpla este proceso de diferenciación de qué somos. Entonces, como marco tenemos unos metaparadigmas, cierto, tenemos unos metaparadigmas y tenemos unos enfoques desde la parte, desde el entorno, desde la persona, desde la salud y desde el cuidado. Sin estas cuatro herramientas, sin estos cuatro eslabones o cuatro metaparadigmas, no seríamos una disciplina, una disciplina independiente. No hacemos parte de una línea de nadie, cierto, no vamos de la mano, ni somos la mano derecha, ni la izquierda de nadie. Somos sencillamente una disciplina que hoy por hoy sigue tomando fuerza y sigue ganando espacios de liderazgo en diferentes escenarios y eso para nosotros nos tiene que llenar completamente de orgullo. Desde el capítulo de enfermería crítica, lo que se busca es seguir posicionando qué labores o cuál es ese cuidado diferencial que brindan los grupos de enfermería en las unidades de cuidado especial. Entonces, a hoy, para mí es un placer contar con un grupo de personas desde el cuidado intensivo que nos apoya siendo miembros ANSI y no siendo miembros ANSI. Eso es algo que al final, de pronto, les extenderé la invitación de todos los eventos académicos y gremiales que siguen para este capítulo de enfermería. Somos una asociación multidisciplinaria donde enfermería tiene un capítulo de forma independiente y que a través de los estatutos queremos luchar por llevar a cabo. Que algún día enfermería sea presidente de esta asociación, así como lo fue la sociedad americana, que también es multidisciplinaria, pero que una enfermera estuvo a la cabeza de esa asociación durante tres años mostrando que como profesionales tenemos todas esas capacidades para liderar este equipo multidisciplinaria. Ya lo hacemos desde el área clínica, desde el área de salud pública, desde el área tenemos enfermeros gerenciando instituciones, entonces enfermeros en la parte de docencia, enfermeros que marcan la diferencia todos los días, desde las diferentes agremiaciones, desde el SIGMA, desde las asociaciones normales. Como ANSI, también hacemos parte de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo y dirigimos el capítulo de enfermería de la Asociación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Entonces, no es solamente los espacios nacionales que gestamos y que seguimos haciendo posibles, sino que también tenemos otro rol a nivel internacional con participación activa, no solamente Latinoamérica, sino un poco más allá. Así que, bienvenidos todos los que quieran ser miembros ANSI, bienvenidos todos los que quieran seguir mostrando sus experiencias y se animen a participar como conferencistas de estas actividades. El capítulo de enfermería, mucho les abre completamente las puertas para que estén con nosotros y sigamos contando experiencias. Nuestro lema de enfermería tiene mucho que contar parte de eso. Bueno, listo, parte de que como enfermeros muchas veces hacemos actividades, pero no las contamos, no las escribimos, no las publicamos, seguramente porque no tenemos tiempo. A veces sentimos que no tenemos apoyo, pero nosotros también tenemos una revista y a través de la revista también podemos publicar en otra serie de revistas. Entonces, todo lo que sea el cuidado intensivo, bienvenido sea. Hoy tengo el honor de contar con una serie de colegas que también marcan la diferencia y que respaldan ese cuidado de enfermería especializado en instituciones de renombre en Colombia. Para el día de hoy nos va a moderar la sesión, la enfermera Janier Fajardo Rocha. Janier es enfermera, ella es enfermera especialista en cuidado cardiorespiratorio de la Universidad Nacional, es magíster en enfermería con profundización en urgencias de la Universidad Nacional y en este momento se desempeña como docente de enfermería, pregrado y posgrado de cuidado crítico de la Universidad de La Sabana. Ahorita ya a Janier le doy el permiso para que también salude y a partir de ese momento pues ya liderará la sesión. Y quiero darle la bienvenida a los cinco ponentes que me acompañan el día de hoy, a la jefe Jimena Villegas que nos acompaña del Hospital Pablo Tobón Uribe de la Ciudad de Medellín, un hospital que también es un referente nacional para todo lo que es atención en salud de pacientes, pero que tiene un papel protagónico de la enfermera en todo el proceso de atención. Nos acompaña también el enfermero Camilo Ángel, él nos acompaña de Armenia. Camilo cuando ya lo vayan a presentar se dará cuenta que tiene un puntuario bastante importante de la docencia y la parte clínica en la coordinación de los servicios de urgencias. Nos va a acompañar también la enfermera Alejandra Manzano, Alejandra nos acompaña de Fundación Clínica Shayo, que también saben que es una institución de referencia a nivel nacional e internacional. Jimena nos acompaña desde salas de cirugía contándonos el rol de enfermería en este paciente crítico cardiovascular. Nos acompañará también el enfermero Álvaro Niño, Álvaro Niño nos acompaña desde la Unidad de Cuidado Intensivo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a quien también quiero felicitarlos públicamente por todos los premios ganados. La Fundación Santa Fe en este momento tiene el premio como el mejor modelo de atención de enfermería en cuidado crítico entregado por la Sociedad Americana de Enfermeras de Cuidado Intensivo, así como también sé que se postularon con este modelo de atención de enfermería a nivel mundial. Entonces, para nosotros siempre será un placer contar con la Fundación Santa Fe. Y bueno, por último nos irá a acompañar María Andrés Narváez. María Andrés es enfermero también y nos acompaña desde las Unidades de Cuidado Intensivo de la Cardio, la institución que ocupó el segundo lugar, ¿cierto?, a nivel Colombia en la clasificación americana de hospitales en atención en salud, donde claramente enfermería tiene un puesto supremamente importante. Para mí siempre va a ser un placer, de verdad, cada vez que yo convoco las personas para que participen con nosotros en estas conferencias, me llena de satisfacción cuando encuentro que sí quieren contar, que sí quieren participar, que sí quieren hacer parte de estas estrategias y herramientas donde los espacios de enfermería van a seguir siendo importantes y protagonistas. Entonces, a los cinco conferencistas, de verdad, muchísimas gracias. Es un honor tenerlos el día de hoy. Siempre va a ser un placer contar con personas de tan representativo colegaje, pero sobre todo profesionales que van siguiendo y van marcando huella y van haciendo posible que la enfermería siga siendo líder, siga siendo diferente y que la enfermería siga teniendo mucho para contar. Ahora, no siendo más, le doy paso a Janier Fajardo, quien nos va a moderar la sesión de hoy, a cual le agradezco profundamente su participación en esta jornada académica, dada desde el capítulo de enfermería de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Janier, muy buenos días, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la moderación del día de hoy. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, bienvenidos a la jornada de actualización de enfermería crítica organizada por el capítulo de enfermería de la Asociación Colombiana de Medicina y Cuidado Intensivo. Es un gusto para mí poderlos acompañar. Voy a estar en calidad de moderadora. Voy a recordarles, pues, básicamente a todos los ponentes que tenemos un tiempo de 30 minutos entre charlas y 10 minutos posteriormente para la jornada de preguntas. Dichas preguntas podrán ser realizadas mediante el chat o si quieren participar, pues, escuchando su voz. Dando inicio y pues seguiendo con el programa, tenemos la primera conferencista que va a estar la enfermera Jimena Villegas Cuartas. Ella nos realizará una conferencia acerca de la UCI, una apuesta por el bienestar. Hablándoles un poquito sobre la enfermera Jimena, ella es especialista en cuidado crítico, jefe de sección de cuidado crítico adulto del Hospital Pablo Tubón Uribe. Bienvenida, enfermera Jimena. Un placer que nos está acompañando el día de hoy. Muchas gracias. ¿Ya se está proyectando? Sí, se está proyectando el día de hoy. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias por permitirnos participar de este evento. Para nosotros es muy importante poderles compartir algunas de las estrategias que nosotros tenemos dentro de la UCI, como una UCI humanizada, que es a lo que le estamos apuntando. Entonces, es un honor para nosotros poderles compartir y participar en este evento. Voy a dar inicio a la presentación. Espera un minuto. Ok. Bueno, nosotros en el hospital partimos toda esta parte de la humanización desde nuestro direccionamiento estratégico y en la misión tenemos muy clara unas ideas que es cuidar la salud y la vida con excelencia y de manera compasiva. Desde nuestra misión arranca todo este propósito de esta humanización de las unidades. Desde la cultura con alma, también tenemos un espacio donde hablamos de brindar un servicio compasivo y consolidar un equipo humano motivado, competente y permanentemente desarrollado. Desde nuestros valores, en el acróstico y cree, tenemos la compasión y el respeto. Y nosotros somos una institución adscrita a PlainTree y PlainTree nos da unas directrices importantes donde nos debemos tener en cuenta. Crear estructuras organizacionales que comprueben el compromiso. Entonces, nos habla de toda la importancia del entorno físico para la participación del paciente y la familia. Implementar prácticas que promuevan la participación. Ahí nos habla de la importancia de la comunicación con los miembros de salud y la flexibilidad de las visibles. Y saber lo que importa, que es la cuarta, nos habla de la comunicación empática y satisfacer las necesidades del paciente. También, desde nuestra política de humanización, tenemos brindar al paciente cuidadores y todos los usuarios del hospital el respeto, cuidado y ayuda al que tienen derecho como ser humano. Entonces, desde nuestra institución, estos son como los lineamientos que nos llaman y nos motivan a esta humanización. Como todos sabemos, a esta UCI humanizada, nace en España con el doctor Gabriel Eras, que es un médico intensivista del Hospital Universitario de Torrejón, con el fin de realizar que la medicina sea más humana, más respetuosa en toda la parte del lado intensivo. Y esta es una estrategia que se ha estado proyectando a nivel mundial. Yo les voy a recordar o a complementar cuáles son las líneas estratégicas que el doctor Gabriel Eras nos plantea. UCI de puertas abiertas es la primera. La comunicación como una herramienta fundamental para el cuidado y la terapéutica. Nuestra prioridad es el bienestar integral del paciente y su familia. Nuestro personal también es una prioridad muy importante porque dentro de toda esta humanización de las UCI también vemos la importancia de cuidar a nuestra gente, previniendo el manejo y el síndrome post-UCI, comprometidos con una infraestructura confortable y humanizada y todo el tema del fin de la vida. Entonces, estas son las siete líneas estratégicas que nos plantea el doctor Eras desde las UCI con H. Yo les voy a compartir en cuáles hemos nosotros trabajado, en cuáles tenemos más fortalezas en nuestros diferentes programas. Entonces, así acompañamos. Somos una UCI de puertas abiertas. ¿Qué quiere decir que somos una UCI de puertas abiertas? Nosotros en nuestra unidad tenemos acompañante permanente las 24 horas del día. También contamos con horarios muy flexibles, horarios que tengan en cuenta que las personas trabajan, entonces que muchos pueden venir ante sitios de irse para el trabajo o después de venir del trabajo. Es por eso que nuestros horarios son de lunes a domingo, de 6 a 8 de la mañana, de 11 a 12 del día, y en la tarde tenemos otros dos horarios que son de 3 a 5 y de 7 a 8 de la noche, para permitir en esos horarios extremos que las personas puedan venir a visitar a sus pacientes cuando trabajan. También tenemos ingreso, permitimos el ingreso de menores de edad en aquellos casos donde sea necesario, porque está la mamá, porque está el abuelo, porque necesitan encontrarse. Entonces, manejamos esa flexibilidad y les permitimos que en horarios que no sean de la visita, cuadran con el enfermero de turno y puede venir el niño a hacer la visita. Y tenemos una participación del acompañante y del paciente en la entrega de turno. Actualmente, en nuestra entrega de turno, ellos están presentes y les damos como esa oportunidad de que escuchen y que ellos también participen y nos pregunten sus necesidades o dudas que tengan en la atención del paciente. Entonces, así manejamos la UCI de puertas abiertas. Entonces, como les digo, el acompañante está a las 24 horas, no se retira en ningún momento, si durante el baño la mayoría se van a descansar, pero si ellos se quieren quedar durante el baño y estar ahí y asistir en los diferentes cuidados del paciente, pues se le permite estar. También cuentan con un sofá cama o silla reclinomática, donde puede descansar también el acompañante. Aquí tenemos pues como nuestros encuentros, donde podemos visualizar cómo permitimos ese acompañamiento permanente, cómo el acompañante se hace una persona crucial e importante en la atención del paciente y en la recuperación de nuestros pacientes. En la segunda estrategia, donde nosotros hablamos de la comunicación como una herramienta fundamental del cuidado, entonces, ¿qué trabajamos? Tenemos, garantizamos la información a la familia y al paciente de la siguiente forma. A las 11 de la mañana, nuestros médicos se dedican a dar, después de haber pasado la ronda, información a las familias y a los pacientes habitación por habitación, notificándoles cómo va el paciente, cuáles son sus necesidades, cuál es el plan terapéutico. De igual forma, enfermería, a pesar de que tenemos acompañante permanente, haya o no haya acompañante, hacemos una llamada telefónica en las horas de la tarde o noche para reforzar y contarle a las familias cómo al paciente, si estás oído cómo terminó de pasar la tarde, qué necesidades tiene, qué exámenes pendientes tiene para el siguiente día, qué elementos de aseo personal necesitamos que traiga, como para que las familias sientan esa tranquilidad de que nosotros los estamos llamando para validarles y para apuntarles cómo va su paciente. Tenemos un programa de educación e información a la familia, que más adelante se los voy a compartir. Tenemos un programa de acompañamiento a las familias y tenemos diferentes canales de información. Actualmente tenemos en nuestra página web un espacio para la voz humanizada donde nuestros pacientes y familiares pueden ingresar y allí les aclaramos una cantidad de dudas que se tienen acerca del cuidado del paciente. Aquí les voy a dar algunos ejemplos de los videos. Los invito para que ingresen a nuestra página. Ahí tenemos muchas experiencias que pueden todos mirar, homologar. Tenemos, entonces, en estos videos, estos son algunos de ellos. Entonces, les aclaramos algunas cosas que todos los que trabajamos en UCI sabemos que son como las necesidades más importantes que muchas veces las familias nos manifiestan. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una UCI y una UCI? Entonces, en este video, uno de nuestros doctores les aclara cuál es la diferencia cuando un paciente está en cuidados intensivos y cuando un paciente está en cuidados especiales. ¿Por qué el paciente está aislado? A veces esos aislamientos nuestras familias no las entienden, se angustian, no entienden muy claramente por qué la mascarilla o por qué la vaca. Entonces, ahí también les aclaramos todas esas dudas. Entonces, ¿qué significa para mi familia estar en una UCI? Los familiares, cuando un paciente ingresa en cuidados intensivos, la familia también ingresa a cuidados intensivos. Entonces, para ellos es muy complejo entender todo eso, esa dualidad que hay entre qué me está pasando, por qué me siento tan triste. Entonces, ahí les damos como unos tips importantes para que ellos sepan lo que significa para que su familia estén cuidados intensivos. ¿Qué debo traer a mi familiar cuando está en la UCI? Entonces, obviamente que en el ingreso uno le da una cantidad de información a las familias, pero todos siempre decimos, toda la información que les damos al ingreso, a ellos les olvida. Después le preguntamos, claro, porque es un momento en que están en shock, están solamente pensando en si se va a recuperar, si se va a morir, cómo le fue en la cirugía, ¿cierto? Esa cantidad de cosas tan complejas que pasan por la cabeza de una persona cuando ingresa a su paciente al abuso. Entonces, ahí en este tip le damos que traiga los pañales, que traiga la crema de manos, el champú o el cepillo de dientes, ¿cierto? Todas las cositas de aseo personal y de necesidades que se necesitan para la atención del paciente. Una muy importante, ¿por qué está hinchado? No sé si a todos les pasa que los pacientes, los acompañantes se angustian mucho porque ven a sus pacientes muy adematizados. Y es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. Entonces, en este video nosotros les explicamos el por qué el paciente se demortiza, cuál es el cliente y le damos como esa parte de tranquilidad de que hace parte también de su proceso de estar críticamente enfermo, el volumen de líquidos, de estar acostado. ¿Por qué está inmovilizado? Súper importante. ¿Cuántas veces pasa que las familias se nos quejan y nos dicen es que por qué amarraron a mi mamá, por qué lo tienen como si fuera un animal? Por muchas veces que les expliquemos y con sentimientos informados que se firmen, muchas veces las familias no lo entienden. Entonces, ahí les explicamos la importancia de la inmovilización, por qué es importante que ellos nos cuiden al paciente cuando están con él para que no se retiren los accesorios de uso terapéutico, ¿cierto? Todo ese tema. ¿Por qué también lo desinmovilizamos para evitar el delirio? ¿Hasta cuándo va a estar dormido o intuado? Esa es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Y por qué está dormido? Entonces, ahí les explicamos por el tema de los sedantes. Entre otras actividades que tenemos ahí, donde les aclaramos como esas dudas, en una forma muy básica, de coquito, con muñequitos, con imágenes muy básicas para que la familia lo pueda cumplir. Nuestra prioridad es el bienestar del paciente y su familia. Entonces, como les hablé ahorita, nosotros tenemos unos programas bandera. ¿Cuáles son ellos? Tenemos el programa de acompañamiento a las familias. ¿Cuál es el objetivo de ese programa? Informar a las familias y disminuir los niveles de ansiedad. El problema principal de los familiares en UCI, de las inconformidades, todo radica en falta de información. Un acompañante bien informado es un acompañante tranquilo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cuando los pacientes ingresan, esto lo hacemos dos veces en la semana, tenemos un grupo de auxiliares y enfermeras que se encargan de dar ese acompañamiento. ¿Cómo lo hacemos? Por un video. Reunimos las familias de los pacientes que ingresaron y les damos una información acerca de la unidad, que conozca el equipo asistencial. En nuestro video, entonces, tenemos los diferentes uniformes, quién es la secretaria, quién es el medio, quién es la auxiliar de enfermería. Les explicamos los equipos que tienen los pacientes. Entonces, ahí, asistido con nosotros, les decimos qué es un tubo o trajeal, qué es un ventilador, para qué sirve, qué es el monitor, por qué el paciente tiene los cables. Le damos todo eso básico, que son esas preguntas y esas cosas que angustian tanto a nuestras familias. Adicional, que les damos orientación y acompañamiento. Esto es un grupo interdisciplinario donde trabajamos enfermeras, médicos, auxiliares, trabajo social, psicología, médicos, y cada uno, desde su ciencia, desde lo que aporta, le aporta a las familias. Entonces, la trabajadora social les explica los diferentes convenios, si es del SOAR, cuál es la oficina que les va a ayudar. También les habla sobre el tema de toda esa parte social, dónde pueden ellos pedir una ayuda. Y ahí también identificamos familias que tienen dificultades, familias que están con más dudas, que están con más angustia. Y si se requiere, pues se hace entonces una interconsulta, un acompañamiento ya directamente con psicología. Aquí podemos ver cómo reunimos las familias, la capacitación que se les da, aquí les mostramos qué es la manilla de identificación, por qué es importante la manilla de identificación. Todas esas cosas que todos nosotros hacemos en el día a día, en la información, pero ya de una forma más personalizada con los familiares. Tenemos también nuestro grupo de cuidar al que cuide. ¿Cuál es el objetivo? Prevenir el síndrome del cuidador. Si bien sabemos, los pacientes críticos cada vez se torman más crónicos. Y son pacientes que muchas veces salen para la casa o se tienen una larga estancia o salen para la casa y van a seguir con un estado de enfermedad y de cronicidad muy importante. Entonces, estos pacientes, estas familias, las llamamos para evitarles, para prevenir ese síndrome del cuidador, para acompañarlos. ¿Con quiénes se hacen? Con las familias de aquellos pacientes que llevan larga estancia o pacientes que sabemos que por su diagnóstico van a quedarse más tiempo y se van a ir para la casa con cuidados. Entonces, ¿qué hacemos en ese grupo? El grupo no habla mañana ni de tubos, ni de ventiladores, ni de cambios de pañal, de absolutamente nada. Es un grupo dedicado solo a los acompañantes, para ellos. Les hacemos actividades lúdicas de manualidades, les hacemos actividades de relajación que son dirigidas con fisioterapeutas nuestros. Les damos una charla sobre el rol del cuidador, cómo ellos se convierten en cuidadores y cómo ellos se tienen que cuidar para no desgastarse. Entonces, les explicamos por qué, porque todos sabemos que cuando un paciente, cuando tenemos un familiar enfermo, todos los roles cambian. El que trabajaba, dejó de trabajar. O ya le toca duplicarse o levantarse más temprano para bañar el paciente, ¿cierto? O llegar, salir del trabajo cansado para ir a acompañarlo en la noche. Entonces, son unos tips importantes que les damos a esas familias para que ellos, para ayudarles y acompañarlos para evitar que tengan ese, que desarrollen ese síndrome. También les hablamos desde, las nutricionistas les hablan desde la alimentación. Cómo preparar una lonchera para venir a cuidar el paciente. Qué debe comer y cuidado para no desgastarse más. Entonces, esto es un trabajo muy bonito donde es muy bien valorado, donde ellos se sienten a gusto, donde ellos se sienten contentos y les apoyamos un poco en ese dolor. Nuestro personal también es la prioridad. Tal vez este es el punto que todos nosotros los que trabajamos en UCI nos preguntamos y decimos qué podemos hacer para que nuestra gente esté más cómoda, tenga más confort. Por los turnos en UCI son duros, son desgastantes, hacemos muchas noches, nos enfrentamos con la vida y la muerte todo el tiempo, todo es ya, los monitores expresan el ruido. O sea, nosotros en el hospital somos una empresa familiarmente responsable. ¿Qué quiere decir ser una empresa familiarmente responsable? Es una empresa que trata de tener un equilibrio, un balance entre la vida personal, familiar y laboral del colaborador. Es tratando con algunas estrategias que son ya institucionales, permitir que se puedan tener una serie de actividades que le van a permitir a ese colaborador sopesar un poquito más. Les voy a contar un poco más sobre ser empresa familiarmente responsable. Como les dije, es un equilibrio, un balance entre la vida personal, familiar y laboral. Entonces, hay varias medidas de conciliación. Actualmente tenemos 45 medidas de conciliación que se distribuyen entre calidad de empleo, desarrollo personal y profesional, flexibilidad en forma espacial, servicios de apoyo a la familia, igualdad de oportunidades. Entonces, ahí hablamos con el tema del comedor, del hospital, el transporte. Hablamos del tema de que el colaborador tiene derecho, si tiene su día de trasteo, se le da el día de trasteo. Como EFE, ¿eso qué quiere decir? Él no puede pedir y esas horas, o sea, le respetan sus horas. O sea, no se le quita el turno, sino que es como si hubiera hecho ocho horas. Si tiene una calamidad con alguien de su familia, también se le da. si necesita cuidar a alguien, entonces hay un beneficio que se llama el cuidado del ambiente. También, por ejemplo, los colaboradores que van a, pierden su mascota y le van a aplicar la eutanasia, también hay un beneficio para el colaborador para que pueda acompañar en esos últimos momentos a su mascota. ¿Cierto? Entre muchos, muchos otros. Y desde la unidad de cuidado intensivo, pues nosotros tratamos en la medida de lo posible de que nuestros colaboradores estén bien, estén a gusto, colaborarles con los turnos, ¿cierto? Todo lo que nosotros, los que trabajamos en UCI, sabemos que es el día a día de nuestra gestión en las unidades de cuidado intensivo. También, desde salud ocupacional, hay unas estrategias de atención emocional, porque nosotros, los trabajadores de las unidades de cuidado intensivo, nos desgastamos también mucho emocionalmente. Con el COVID nos dimos cuenta de todo ello, entonces tenemos atención cuando hay síntomas emocionales, tenemos derecho a citas con consulta en psicología externa que desde salud ocupacional se les tramita, solicitud de intervenciones grupales cuando hay crisis, cuando hay un grupo que necesita esa intervención y también les damos capacitaciones en riesgo psicosocial. final de la vida. ¿Qué trabajamos nosotros? Nosotros actualmente estamos practicando el código LILA, también sabemos que el código LILA es una estrategia mundial, es un mecanismo a través del cual se busca que el momento de la muerte sea un momento humanizado, tanto para el paciente como para la familia. Yo les voy a compartir un poquito de cómo manejamos nosotros nuestro código LILA. Se identifica el paciente, qué pacientes se activan en código LILA, aquellos pacientes que están próximos a morir en las próximas 24 horas, valga la redundancia, el médico es el que hace la activación del código LILA, se activa desde la historia clínica y desde todo el equipo, ¿cómo se activa? Se activa con este símbolo que ven aquí a la parte superior izquierda, que son esas manitos y esa bolita pequeñita LILA. Cuando se hace la activación, ya les voy a explicar como las estrategias, lo que hacemos, posterior a la muerte del paciente se hace una pausa de silencio, que es un momento en el cual la familia y el personal asistencial honran la vida de esa persona, es un momento donde todos están ahí y hacen como ese momento especial para que despedirse de ese paciente y luego se proceda al traslado a la capilla funeraria del paciente. Tenemos en los servicios un kit de duelo, entonces en ese kit de duelo ¿qué tenemos? Tenemos pañuelo desechable, tenemos libros de oraciones, tenemos una velita, se le entrega a la familia del paciente un kitcito con pañuelos, con la velita y con una tarjeta de condolencias que hace parte de ese proceso, también tenemos una bolsa blanca especial institucional para meter las cositas del paciente que no se las lleven por ahí en una bolsa negra o en la bolsa roja donde botamos el reciclaje, sino que sea un momento que se respete, que se honre como todas esas pertenencias que fueron del paciente que no eran tan duras para esa familia en ese momento en el kit también está en el distintivo que es esa bolita velita, esa bolita se pega, ya les voy a mostrar, se pega en la parte externa de la habitación del paciente, ¿qué quiere decir esa bolita? Pues que el paciente está en código lila, ¿para qué la hacemos? Para que cualquier persona sea asistencial o no asistencial que pase por esa habitación y vea que está en esa bolita, el paciente está en código lila, respete, a veces en las UCI todos sabemos los que trabajan más, hacemos mucha bulla, nos reímos duro, hablamos duro, pasa la niña de la seuda y abre la puerta duro, entonces todas las personas que trabajamos en el hospital y vemos que en una habitación está esa marca, quiere decir que todos vamos a estar acompañando a esa familia, a ese paciente, que vamos a hacer más silencio, que no vamos a entrar en un gusto, que no vamos a importunar ese momento que es tan importante para ellos. Algunas de las estrategias que manejamos es la comunicación, tratar de acomodar el paciente en habitación individual, como les digo que es una estrategia que es institucional, pues el paciente está en una habit personal y podemos tramitar un individuo antes de hacernos la manera de hacer. muy importante todos hacer que también tenga una priorización médica, que valúen los medicamentos, los horarios, si realmente se requiere que le pongamos X o Y medicamento, igualmente que los procedimientos, para que hacerle un procedimiento doloroso, un baño a un paciente que ya está próximo a vivir, que está en poder de irla, hacerle una limpieza solamente, un mirar en los accesorios de uso terapéutico, que sí, ni que no, el abdomen de signos vitales que también es incómoda, la importancia de que es el apoyo psicológico y emocional y si trabajamos social lo vamos a necesitar también estar pendientes, muy importante, la flexibilización en las visitas, es triste que los pacientes en nuestras UCI se mueran solos, flexibilizamos esas visitas, es importante que ingrese todo el mundo, que ingresen todas esas personas que quieren ver a ese familiar en el momento, obviamente respetando las normas de que es un abuso pero sí permitirle si tiene muchos hijos que ingresen, si tiene muchos nietos, también ver, limitirle a ese paciente y lo que se busca en el código LILA es eso, es que si el paciente quiere en algún momento ver a alguien especial, poder hablar con él eso y permitirle que lo pueda ver antes de su fallecimiento, evitar un ambiente apropiado como les dije, evitar risa, ruidos, el acompañamiento presencial en el momento de la muerte, muchas veces nuestras familias se quejan porque mientras estuvo vivo todos estábamos ahí, pero cuando el paciente fallece todos nos retiramos, entonces eso es importante que nosotros acompañemos a esas familias en ese momento, permitir a la familia que permanezca con el cuerpo, a veces somos muy acelerados, ya habitamos la cama, entonces le decimos bueno, señora, entonces por favor se retiran, no, permitámosles que sientan ese dolor, que todavía lo vean con los accesorios de uso terapéutico, que tengan ese momento, acordémonos que ya la mayoría de las personas no hacen velaciones y muchas veces ese es el único momento en que viene ese cuerpo de esa persona que ama. Preparar la habitación para el ingreso de la familia, importante, a veces los pacientes fallecen en situaciones muy críticas en las UCI, sangraron impresionante, quedaron muy desorganizados antes de que la familia entre, si fue después de un paro o de una emergencia, permitir que ese cuerpo quede decente para que la familia lo vea, e informar a la sala de transición y acompañar a la familia hasta la sala de transición, entonces estas son algunas de las estrategias que quería compartirles de ese código libre. También tenemos un encuentro por la vida, el encuentro por la vida es una actividad muy bonita que hacemos dos veces al año y traemos a las familias de muchos de nuestros pacientes que fallecieron, les hacemos un ritual especial de luz, les entregamos una plantica que es una plantica que significa lo que fue la vida de ese paciente y las materitas las decoran en el grupo de cuidar que cuida a los cuidadores que ponemos a trabajar en sus manualidades, es una actividad muy bonita que es muy bien evaluada que las familias sienten como esa tranquilidad nuestros colaboradores que también han perdido un ser querido les permitimos que vayan y les hacemos también el ritual. Y por último mostrarles lo que estamos trabajando en este momento con el tema del síndrome posuncio en otras muchas estrategias pero quise traerles el tema de la movilización temprana, le estamos trabajando fuerte a eso, estamos tratando de que los pacientes se puedan sacar siquiera una vez a la semana, sabemos que no es fácil por el volumen que maneja enfermería porque para movilizar un paciente de estos pues como ven aquí se tiene que dividir todo el equipo médico y paramédico pero si tratamos de hacerlo y es una actividad muy bien valorada ya no solamente estamos trabajando pacientes que están despiertos sino también pacientes que están sedados para que reciban la luz para que reciban el sol para que puedan sentir un poquito que están vivos que el aire les entra y de verdad que las las reacciones y los cambios fisiológicos hemodinámicos y emocionales de los pacientes cuando salen y cuando en la salida adicional se pueden encontrar con sus familiares son muy importantes entonces esto es como unos tipsitos algo importante que nosotros les queríamos compartir sobre lo que nosotros trabajamos apenas haciendo unos pinitos sobre la luz humanizada que yo creo que es una estrategia muy bonita muy importante y que todas las personas que trabajamos en UCI les tenemos que meter la ficha porque estamos en una hora de humanizar nuestras unidades de cuidados intensivos muchísimas gracias muchísimas gracias enfermera Jimena por la presentación parece que es muy acorde a nuestra actualidad y muy importante para todos contar con este tipo de experiencias que nos comenten cómo han sido pues un valioso aporte a la profesión y al cuidado de enfermería ahorita pues tenemos un lapso de 10 minutos más o menos para realizar preguntas si alguno de los participantes desea pues hacer preguntas por el chat este es el momento para realizarlas sino pues también participar levantando la mano por la aplicación adelante esperemos aquí un momentico a ver si nos escriben algo desde el momento no tenemos Janier podemos hacer esperar un minuto si nos las formulan las preguntas y si no pues la propuesta es después de la siguiente charla si hay una pregunta que la gente tenga de pronto para la jefe Jimena se la podemos plantear no sé si les parece bien también si un momentico a ver si nos comentan algo por el chat vale vale de momento no tenemos nada aquí hay una pregunta aquí hay una pregunta entonces nos pregunta Josefina Avila Avila ¿qué se puede hacer para cambiar la mentalidad de los directivos para cambiar una UCI cerrada abierta? es muy importante tiene mucha razón y la pregunta tiene mucho enfoque porque para lograr esta estrategia tenemos que tener muchísima muchísima participación y ayuda de la alta dirección del hospital cuando eso no se logra no es fácil hacer cumplir con la estrategia ¿cuál es mi consejo de cómo mostrarle a las directivas que es importante con los mecanismos que tengan las instituciones de la voz del cliente interno del cliente externo perdón las evaluaciones de sugerencias en todas las instituciones manejamos el buzón de sugerencias y vemos que con toda seguridad siempre las observaciones que nos llegan de las UCI tienen que ver con eso con que quieren que flexibilicemos los horarios de visita hagan una prueba piloto muéstrenle a ellos y muéstren desde la bibliografía y desde las estrategias que ellos son a nivel mundial la humanización de las UCI la importancia que esto tiene para la recuperación del paciente y para el grado de satisfacción que van a tener nuestros usuarios entonces hay que convencerlos porque si es muy importante desde la alta dirección haya un acompañamiento muy importante para lograr hacer todas estas estrategias aquí realizaron otra pregunta Jenny Agudelo dice que ¿cómo realizan la transición del paciente de la UCI a los servicios de hospitalización o al cuidado en casa? ¿se refiere a los traslados o no entiendo muy bien la pregunta? Pues creería yo que teniendo en cuenta la parte del cuidado humanizado pues no sé si hace referencia a esa transición humanizada a esos diferentes servicios creería sí como les decía eso es una estrategia que pues obviamente es la UCI humanizada pero a nivel institucional nosotros manejamos muchísimas cosas muy similares ¿cierto? esa transición se hace y muy importante la comunicación entre los entre los cuidadores es decir si en la UCI le estamos permitiendo a la familia que haya dos acompañantes porque el paciente así lo requiere permanentes hacer esa transición entre enfermero y enfermero y comunicarse mira te voy a entregar al señor fulanito de tal y es importante que tengas en cuenta que le estamos autorizando dos acompañantes para lograr que se continúen con todas esas estrategias de acompañamiento y de flexibilización que estamos tratando desde la unidad ok aquí hay otra pregunta ahorita le demos pues las felicitaciones también nos pregunta Fabio Vargas ¿hubo algún impacto económico en las estrategias implementadas con humanización de la UCI inversión económica minimización en costos de atención? aún nosotros no tenemos esa medición nuestra estrategia pues como les digo estamos empezando tenemos unos finitos el impacto que vemos en este momento es más de de atención de satisfacción de nuestros clientes pero estoy una convencida que esto disminuye los días estancia del paciente empleado intensivo que disminuye también el número de infecciones asociadas a la atención entonces más adelante cuando tengamos como cómo hacer esa medición con toda seguridad se las compartimos listo bueno aquí les comenta buenos días Angie Shirley Vargas tengo una pregunta en la estrategia de UCI abiertas incluyen ingreso de mascotas o menores de edad gracias sí dentro de la estrategia de UCI de puertas abiertas les mencioné pues lo de los menores de edad no tenemos ningún problema eso es algo que trabajamos desde hace mucho tiempo y desde este año ya ingresamos también protocolo para el ingreso de mascotas hay unos unos lineamientos importantes que se deben cumplir pero si permitimos el ingreso de la mascota del paciente si cumple con esos requisitos y así lo requiere listo Zenith Susana Sáenz dice que gracias por la ponencia excelente abordaje y gracias por dar otro enfoque a las UCI Claudia del Carmen manifiesta también felicitaciones excelente presentación ¿cómo les ha ido con la presencia del familiar durante la entrega de turno? ah bueno felicitaciones y de paso nos pregunta bueno excelente al principio es difícil es difícil porque hay que tener prudencia obviamente en la información que se da porque muchas veces el familiar puede tergiversar la información entonces primero hay que entrenar al personal a que sepa que se dice y en que momento se dice pero la verdad es una actividad muy valiosa donde el acompañante se siente más tranquilo y puede escuchar cómo pasó la noche el paciente y así es una de las estrategias más importantes que nos piden desde la UCI humanizada y desde la actividad de Plenri que haya ese acompañamiento nos ha ido muy bien en eso llevamos poco tiempo apenas lo estamos lo estamos empezando a fortalecer pero nos ha ido muy bien Jenny Agudelo manifiesta no es mi caso pero si he escuchado de compañeras la pérdida de la humanización en el cuidado generada por los años de trabajo la rutina ¿cómo hacen para motivar a sus trabajadores y hacer que eso tan importante no se pierda? yo creo que eso tiene que ser una cultura una cultura de humanización que la gente desde que llegue sienta esa cultura sienta ese paciente como la principal persona el protagonista el protagonista del día a día de nosotros pero también lograr hacerlo es que también ese colaborador se sienta importante se sienta importante se sienta reconocido se sienta miembro activo dentro del equipo vea que se le permite tener necesidades y poderlas expresar yo creo que desde el liderazgo de nosotros en enfermería eso tiene que partir porque nadie da de lo que no tiene entonces si una persona le estamos pidiendo que sea humana con nuestros pacientes pero nosotros estamos deshumanizados con ese colaborador no logramos nada entonces eso tiene que ser una masa crítica un gana gana para lograr hacerlo obviamente en estos tiempos no es fácil no es fácil y todos lo sabemos que las vocaciones están un poquito dispersas que nuestros muchachos ya ahora tienen otras necesidades pero también es entenderlos a ellos desde su realidad y desde las necesidades que ellos tienen muchas gracias enfermera Jimena entonces pues hasta ahorita no hicieron más preguntas por el chat pues nuevamente gracias y felicitaciones por la presentación muy acorde y pues esperamos seguir estas recomendaciones y estos ejemplos de las acciones de enfermería que podemos tomar muchísimas gracias a ustedes bueno dando continuidad pues con las presentaciones en nuestra siguiente conferencia se denomina aproximación FAS para enfermería el ponente a cargo es Camilo Ángel les menciono un poco sobre el currículum de él es enfermero coordinador de urgencias del hospital San Juan de Dios de Armenia docente de peregrado en la universidad del Quindío y en la universidad Von Humboldt docente de posgrado en la escuela de enfermería de la universidad del Valle posterior a esta presentación tendremos un receso de más o menos 10 minutos para pues que descansen un poquito hagamos una actividad pasiva y posterior estaríamos reglotomando entonces a continuación bienvenido Camilo Ángel te escuchamos buenos días buenos días para todos ya me escuchan ahí sí listo muchas gracias al capítulo de enfermería de la Asociación Colombiana Medicina Crítica y Cuidado Intensivo por tenerme en cuenta para poder asistir hoy como conferencia en esta actualización me parece muy interesante los temas que se van a manejar y pues nada espero que el tema que les presento ahorita sea del agrado de todos ya que es algo que de pronto en cuidado crítico y más que todo en la parte de trauma lo vemos pero como que desde la parte de enfermería tratamos de que no sea con nosotros y en realidad es muy importante si nosotros entendemos la ecografía pasa en trauma como poder brindar cuidados de enfermería especializados a los pacientes que tenemos a cargo como lo decía en la presentación yo soy enfermero regresado de la Universidad Alexander von Humbold de aquí de la ciudad de Armenia tengo un posgrado en cuidado crítico de la Universidad del Valle actualmente me desempeño como el coordinador del servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios y tengo una experiencia en pregrado y en posgrado en la Universidad del Valle en la Universidad del Quindío en la Humboldt soy investigador del grupo de investigación en la atención primaria en salud guía de la Universidad del Quindío la conferencia entonces que les traigo es aproximación FAS para enfermería es importante tener claro entonces que la ecografía FAS la ecografía FAS no es un tratamiento es un apoyo o un medio diagnóstico que nos va a servir a nosotros tratar de identificar algunas afectaciones que puede estar presentando el paciente con trauma o politrauma en realidad hay dos tipos de FAS el FAS y el FAS extendido del cual ya vamos a hablar un poquitico más adelante no cambia en nada lo que puede hacer los medios diagnósticos a través de radiología las tomografías o los rayos X simplemente es algo que puede estar a la cabecera del paciente mientras nosotros trasladamos al paciente a una tomografía o mientras nosotros trasladamos al paciente a una radiografía pues en el ECOFAS ya podemos identificar desde tempranamente qué es la afectación que puede estar generando y así poder generar intervenciones tempranas y evitar la mortalidad en estos pacientes en realidad es eso guiar intervenciones terapéuticas a la cabeza del paciente estar ahí en el servicio de urgencias en la sala de trauma puede identificar rápidamente si el paciente tiene una emotora o no motoras que tiene líquido en cavidad para poder llevar a cabo las intervenciones pertinentes y tratar en lo posible la causa del choque en realidad la principal complicación de esos pacientes policromatizados es que hacen choque hipovolémico muy rápido no es nuevo no sustituye la clínica del paciente la semiología del paciente sigue estando ahí sigue estando en el proceso pero simplemente lo que nos hace es generar imágenes rápidas de lo que puede ser el proceso obviamente si nosotros vamos a la palpación a la oscultación vamos a poder tener una aproximación de lo que está el paciente pero en el proceso del PAS vamos a poder identificar rápidamente y desde la visión que puede estar pasando en este contexto generalidad de la ultrasonografía pues es importante entender que esto funciona con un transductor de cristales ellos se someten a una electricidad y transmiten un ultrasonido es muy similar a la ecolocalización que tienen algunos animales lo que hacen es emitir un sonido este sonido choca con una interfaz y al chocar con esa interfaz trata de regresarlo en una forma de imagen desde la parte biomédica aquí podemos ver cómo entonces la electricidad a través de un transductor busca generar unas ondas sonográficas y esas ondas sonográficas las vemos traducidas en una imagen en escala de grises que nos va a poder identificar o nos va a poder permitir identificar las estructuras anatómicas que nosotros queramos ver en el proceso hay diferentes tipos de transductores y de acuerdo al transductor que nosotros utilicemos va a poder ser el alcance que nosotros tengamos en cuanto a las imágenes cada uno de los transductores genera una onda específica para poder generar esta transducción hay unos transductores que tienen una mayor velocidad de una onda sonora pero tienen una menor penetración es decir la onda sonora viaja mucho más rápido pero el alcance que yo voy a tener al proceso ecocardiográfico no va a ser tan bueno como un transductor que tiene una menor velocidad de onda sonora pero la penetración puede ser más y puede alcanzar un poco más la definición en cuanto a las imágenes que yo quiero son tres transductores específicos los que trae el ecógrafo el lineal el cómbe sextorial cuando hablamos del ecógrafo lineal hablamos un ecógrafo de alta frecuencia es este que ustedes ven acá tiene de 5 a 10 megahertz este transductor nos permite generar una buena imagen pero es poco profundo en realidad es más para estructuras anatómicas superficiales como los vasos sanguíneos este es el transductor que se utiliza para catéteres guiados por eco o por ultrasonografía por lo mismo porque la profundidad no es tanta y permite más definición de estas estructuras tan superficiales tenemos el convex o convexo que es de 2.5 megahertz este transductor es de baja frecuencia pero tiene una buena profundidad se utiliza más que todo para ecografías obstétricas y es el que utilizamos para ecografía faz porque él me permite no tanto no definir claramente la imagen anatómica yo no necesito ver el riñón porque el eco faz no es para identificar anormalidades morfológicas o anatómicas en cuanto al trauma eso no es lo que buscamos lo que nosotros buscamos es identificar líquido libre en cavidad que pueda generar una complicación a futuro en el paciente por eso el convexo es el más utilizado porque él no me da la imagen completa ya vamos a ver ahorita unos ejemplos pero si me permite identificar la estructura a grandes rasgos y poder identificar en la profundidad de los espacios si existe o no existe líquido en cavidad como tal y el último es el sectorial este es de baja frecuencia es un tamaño pequeño y este se utiliza para ecografía transtoráxica y para doble hay que identificar más que todo importante los colores que esta ultrasonografía nos va a poder presentar y así poder identificar cuáles son pues lo que yo quiero los hallazgos que yo voy a encontrar en el paciente a esto le llamamos la ecogenicidad y habla de en que entre más ecogénico sea más claro va a ser el color cuando hablamos de ecogenicidad hablamos de estructuras duras con las cuales va a chocar el ultrasonido y va a generar la transducción de la imagen por eso entre más hipericogénico sea pues más clara va a ser la estructura y hablamos entonces por ejemplo del hueso que se va a ver más que todo como característico blanco y es por lo mismo porque ya hay choca el sonido y entonces al chocar el sonido se transmite rápidamente la imagen creo que les explicaba ahorita de cómo funciona la ultrasonografía y entre más hipogénico o anecoito sea es más oscura la imagen por eso es que cuando yo voy a identificar líquido pues el líquido lo que hace es que el sonido del ecógrafo o la ultrasonografía va a pasar no va a tener ningún choque entonces no va a generar no va a transmitir ninguna imagen y por eso se va a ver en un tono oscuro es muy similar a la radiografía cuando hablamos de los rayos X de que todo lo oscuro todo lo negro tiene que ver aire y todas las estructuras de color grisáceas o blancas tienen que ver con ya estructuras anatómicas rígidas por lo mismo por la absorción del rayo X lo mismo pasa acá con el sonido con la onda sonora que genera la ecografía entonces cuando hablamos de un color negro como se puede ver acá estamos hablando de un color hipoecogénico y este color hipoecogénico tiene que ver con líquidos todo lo que yo vea negro va a tener que ver con líquidos algunas veces en el ecografía se puede ver ese negro más como tirando un poco brillante en los bordes porque como les digo no tiene buena definición el transductor pero si tiene una buena profundidad entonces él trata de definir las estructuras anatómicas alrededor como con el líquido brillante del agua o de la sangre o el líquido que está generando en la cavidad en ese momento y eso es lo que me permite de pronto definir un poco la estructura cuando hablamos de isoicogénico hablamos de una estructura más como de masa como de grasa o como de tejido y aquí hablamos entonces de las estructuras de color grisáceo y son como los órganos como tal eso es debido a que como no son estructuras rígidas pues entonces la onda sonora choca pero no genera una imagen definida como tal debido a que no hay algo fuerte con el cual golpe y se traduzca la imagen entonces eso lo vamos a ver como un color grisáceo y lo que les explicaba de las estructuras hipericogénicas que tienen que ver con toda la estructura rígida como los huesos que se ven totalmente blancos hay que tener en cuenta entonces para la ecografía primero es un tratamiento auxiliar de diagnóstico y que en realidad cuando hablamos de esto quiere decir que aunque tenemos claro que nos puede determinar qué afectación puede estar generando el paciente también nos puede no podemos dejar a un lado las imágenes radiográficas que ellas nos dan una mayor profundidad en el proceso o una mayor definición de las estructuras esto simplemente es algo rápido que me permite establecer un diagnóstico temprano de la afectación que puede tener el paciente pero no va a reemplazar otras alternativas diagnósticas y pues que está a la cabecera del paciente hablemos entonces de lo que es el FAS y el FAS extendido voy a hablarles o comentarles un poquitico de historia para que sepamos esto de dónde viene en 1970 empezaron a hablar del trauma y de las mortalidades por trauma y en este momento Kowli describe la hora durada en el trauma y dice que es un tiempo específico en el cual se tienen que identificar las posibles afectaciones hemodinámicas que tiene el paciente crítico para poder generar intervenciones tempranas y evitar la mortalidad en realidad él establece las primeras bases del soporte en trauma del ABC y genera entonces empieza a generar como estas preguntas que nos empezamos a hacer de bueno y si el paciente tiene esta inestabilidad hemodinámica puede ser por algo cardíaco puede ser por algo pulmonar puede ser por algo abdominal que vamos a hacer y es ahí donde se empiezan a generar las directrices para el soporte de trauma en 1971 un año después entonces se empieza a utilizar el ultrasonido pero solamente se utilizaba para detectar lesiones abdominales y ya hacia 1976 seis años después en los estudios se determina que hay una sensibilidad del 80% en cuanto a la ultrasonografía para determinar lesiones esplénicas recuerden que el trauma esplénico y el trauma hepático es el que genera la principal mortalidad en los pacientes con trauma cerrado de abdomen por su alto nivel de complejidad frente a su relación con la inestabilidad hemodinámica y los choques hipovolémicos que hacen entonces esta parte de acá ya entonces dicen que el ultrasonido como que la sensibilidad es solo del 80% y ya en el 84 empiezan a comparar ecografía abdominal para con las tomografías computarizadas para generar cambios a nivel de los líquidos que se generan en el cuerpo hacia 1900 vuelve a retomarse la parte de la ecografía en el trauma cerrado de abdomen y ya desde entonces desde el 90 empezamos a hablar de que muchos autores han generado o han incluido la ecografía dentro de los procesos para generar tratamientos tempranos en los pacientes con trauma en 1997 en 1997 ya salen las guías ATLS que incluyen que todo personal de salud que esté en manejo de tratamiento de trauma de pacientes politraumatizados pues tengan que tener un entrenamiento en ecografía para trauma y ya en el 2000 las guías ATLS ya indican el PAS como un gol estándar para el manejo o no manejo para la identificación temprana de complicaciones en el paciente politraumatizado ventajas de esto es muy rápido pues usted tiene el dispositivo ahí en la cabecera del paciente no necesita ninguna preparación no necesitamos contraste no necesitamos que el paciente no tenga nada bioral ni nada simplemente cogemos el dispositivo y el dispositivo biomédico y podemos hacer todo rápidamente se puede utilizar en cualquier paciente no tiene ninguna contraindicación miren que muchas veces tenemos pacientes muy obesos de los cuales el tomógrafo no soporta el peso entonces o pacientes muy agitados o muy ansiosos debido a su a su estrés cerebral que genera el trauma cranioencefálico pues entonces no se genera no se pueden generar rápidamente las tomografías y con el PAS es muy rápido porque estamos ahí rápidamente generando el proceso de imágenes se puede hacer las veces que se quiera muchas veces pues obviamente manda un paciente a una tomografía y digamos le mando tomografía de tórax tomografía de abdomen le tomaron el tórax y no le pudieron tomar el abdomen toca volver a trasladar el paciente aquí rápidamente podemos repetirlo o si la tomografía de tórax no es muy clara en el proceso aquí en el ecógrafo podemos ver rápidamente cómo se puede generar esa afectación entonces es muy rápido y se puede utilizar las veces que quiera tiene una sensibilidad del 98% para neumotórax y hemotórax diferente a lo que nos da la radiografía de tórax entonces miren que es muy fácil ya nos estamos ahorrando el hecho de tener que trasladar a un paciente y tener que esperar que vengan con el portátil para poder tomar la imagen radiográfica y pues esto va a evitar el traslado de los pacientes desventajas que solo está contraindicado si el paciente requiere una laboratomía urgente es decir si se ve que evidencia de la semiología el paciente tiene un trauma cerrado de abdomen con posible hemoperitoneo pues entonces hay que trasladarlo rápidamente a cirugía de control de daños no se podría hacer un PAS rápido o si el primer hallazgo que yo encuentro al hacer el PAS es a nivel abdominal y que o libre en cavidad pues ese paciente hay que trasladarlo inmediatamente a cirugía para evitar la mortalidad por shock hipovolemico entonces no podría terminar de evaluar el resto del paciente y que en ruptura de vísceras no tiene una buena sensibilidad por lo que les explicaba de los transductores y la solidificación que ellos nos dan en cuanto a las imágenes anatómicas ¿en quién está indicado? los pacientes con politrauma todo lo que tenga que ver con trauma cerrado de tórax trauma cerrado de abdomen pacientes a los cuales estemos en la unidad de cuidado crítico o en la unidad del servicio de urgencias y que no tengamos un choque hipovolemico y no tengamos una causa específica se le puede hacer rápidamente el PAS a ver si es que hay algún tipo de sangrado en alguna parte del cuerpo cuando se sospecha de un taponamiento cardíaco y en trauma embarazada se está manejando mucho por todo ese proceso de evitar las corrientes de rayos X ¿cómo aplicamos entonces el PAS al manejo del ABCD del trauma? que le vamos a agregar la EP del PAS pues entonces me permite identificar rápidamente una valoración de la vía aérea para la colocación de un tubo me permite detectar síndromes neuropulmonares identificar rápidamente para poder mejorar la ventilación si el paciente tiene un neumotoras o neumotoras y poder pasar rápidamente la toracostomía para poder generar permitir esa expansión pulmonar y evitar la falla respiratoria en el paciente a nivel de circulación y control de hemorragias pues me permite guiar rápidamente la colocación de accesos venosos para poder generar una vía periférica de gran calibre y poder transfundir o poder pasar grandes cantidades de volumen a nivel del déficit neurológico hay algunos transductores y algunas programaciones de los ecógrafos no todos que permiten hacer o permiten hacer un Doppler transcranial si se tiene el transductor específico para esto se podría identificar rápidamente cómo se está generando esta alteración neurológica para fracturas no tanto pero si se identifican rápidamente las lesiones vasculares que pueden generar el shock tipo de volumen con el paciente ¿qué es lo que buscamos entonces con el FAS? lo que les he explicado al inicio de la conferencia es simplemente si hay líquido libre y ese líquido libre lo vamos a identificar en cuatro cavidades específicas lo vamos a identificar primero si yo tengo líquido libre en la parte hepatorenal a nivel de la posa de Morrison voy a identificar y eso me podría guiar que el paciente puede estar generando un trauma hepático o alguna lesión vascular por un trauma hepático voy a identificar si hay líquido libre a nivel del epigastrio y eso se puede generar en la forma en la que yo ponga el transductor para poder identificar si hay líquido libre en cavidad pericárdica esta es la ventana epigástrica y permite ver la ventana pericárdica si tengo líquido libre en el espacio espleno renal o en el espacio pericrenal que me puede identificar que pudo haber hecho un trauma esplénico o un trauma renal que me está generando el sangrado en este y a nivel pélvico si se está generando algún tipo de hemoperitoneo o ningún tipo de sangrado a nivel de la pelvis como tal eso es lo que yo busco en el FAS recuerden yo no busco ver si hay un daño de estructura es lo que busco ver si hay líquido en algún espacio vamos a mirar entonces cuáles son las ventanas del FAS para poder generar o identificar el líquido como tal la primera ventana que vamos a ver es la ventana subsipoidea o la ventana cardíaca miren que aquí ya tenemos un cambio en las imágenes se puede ver un cambio en el transductor y es porque lo que yo les decía este genera más precisión a nivel cardíaca para ecografía transtoráxica entonces me va a poder permitir ver mejor las cámaras utilizar este transductor simplemente el cambio frente al otro es que recuerden que el otro solamente me va a poder permitir ver si hay líquido en cavidad este me puede permitir de pronto ver un poco más la morfología del corazón y si de pronto se puede estar generando alguna alteración a nivel de la contractilidad cardíaca esta ventana va a valorar las cuatro cámaras cardíacas me va a valorar el espacio pericárdico y me va a valorar los grandes vasos de pronto las imágenes al proyectarlas se ven un poco oscuras pero aquí se pueden identificar las cuatro cámaras cardíacas las aurículas y los ventrículos desde la imagen hipocardiográfica y aquí en la parte brillante que yo les digo miren esta linecita que ustedes ven acá esta parte brillante con este espacio acá oscuro es lo que podríamos identificar como líquido libre en pericardio que después puede estar generando como ese proceso de taponamiento cardíaco en el paciente con trauma la siguiente ventana que vamos a ver es la ventana del cuadrante superior derecho se conoce como la ventana del receso hepatorrenal o el saco de Morrison y en esta lo que vamos a valorar es si hay líquido libre a nivel de la posa de Morrison o el polo inferior del riñón que me puede identificar que pudo haber visto o que pudo haber generado un proceso de trauma a nivel hepático o a nivel del riñón derecho miren que acá tenemos la ecografía normal en el paciente acá se puede ver un poco la parte hepática y un poco la parte renal y acá podemos ver el espacio de la posa de Morrison donde hay un espacio o una imagen hipotogénica que es oscura que identifica líquido y que miren la parte brillante que yo les hablo es eso como tal que me va a bordear como ese líquido que genera esa onda sonora ese brillo que me genera esa onda ultrasonográfica para poder confirmar de que si puede haber un líquido como tal ahí en ese espacio de la posa de Morrison vamos a ver la ventana del cuadrante perdón cuadrante superior izquierdo me habla del receso espleno renal miren que acá entonces lo que yo voy a valorar es la diferencia que hay del espacio entre el vaso y el riñón como tal y acá podemos ver entonces como se genera esta imagen hipogénica grande y la parte brillante que yo les digo que no podemos olvidar que es la que me guía mucho el proceso de que si es líquido libre porque esto es como más de práctica y es estar viendo todo el tiempo las imágenes y diferenciándolas entonces uno muchas veces como les digo no tiene una buena definición la parte del transductor frente a las estructuras anatómicas pero yo identificando estas pequeñas partes que yo les digo del brillo y demás pues me pueden ayudar a identificar como que ok aquí entonces hay una estructura y ese brillo me está indicando que hay líquido ahí por todo el proceso de transcripción de la imagen por la cosonografía entonces ahí yo puedo decir listo ok tengo líquido libre en esta cavidad me evaluan entonces líquido supraesplénico y subdiafragmático y en el polo inferior del riñón hacia la parte izquierda y la ventana pélvica pues la ventana pélvica me va a evaluar si yo tengo líquido libre en el saco de Douglas y en el espacio recto vesical miren que acá entonces se puede ver la imagen normal es una imagen de una mujer donde podemos ver el útero y donde se ve la vejiga y miren que acá volvemos a ver la imagen brillante que yo les digo que me va a diferenciar una estructura del líquido libre como tal que tengo a nivel de la cavidad pélvica lo otro es el faz extendido el faz extendido entonces el faz normal o el faz clásico común digamoslo así tiene solamente esas cuatro ventanas y cuando yo voy a hacer un faz extendido es para poder determinar a nivel de pulmón si yo tengo algún tipo de líquido libre en cavidad o en espacio pleural si me va a valorar neumotórax y motórax este entonces lo utilizamos a nivel de la parte toráxica y lo que yo busco con esto es todas estas rayitas que ustedes ven acá lo que me van lo que me generan es como los cambios que hay de la presión intratoráxica y esas rayitas me van a generar o me van a permitir ver el flote el flote pleural a nivel de la expansión toráxica cuando yo no veo esas rayas como en esta parte de acá pues significa que el flote el flote pleural no se está dando de la manera correcta en cuanto a la expansión las pleuras no están generando ese choque y se está generando como un proceso de comprensión a nivel pulmonar y por eso no se ven las rayas como tal sino que se ve una imagen muy densa del proceso esta imagen densa lo que me indica es que aquí hay líquido libre en el espacio pleural si vemos más detallado acá en la imagen de acá miren que acá se puede describir un poco se puede diferenciar un poco la parte del pulmón con la pleura y el espacio pleural miren que acá no se ve por lo mismo porque no hay el líquido no permite que el sonido se transfiera a una imagen como se está viendo acá en el proceso de la expansión pulmonar entonces eso me va a identificar que el paciente puede tener un neumotórax o un hemotonaz aquí vemos más claro el derrame pleural miren lo que yo les digo la imagen brillante que me va a identificar el líquido pleural y aquí podemos ver la imagen hipoecogénica con una parte de la de la compresión pulmonar como tal ahora bien cuando yo encuentro líquido en cualquiera de las cavidades entonces hay un algoritmo de manejo primero no podemos olvidar la exploración física de la vez del trauma vamos a evaluar si el paciente tiene dolor abdominal si el paciente tiene cualquier tipo de fracturas costales bajas o construcción de pared abdominal y en el examen o si el examen es dudoso vamos a evaluar la estabilidad hemodinámica si el paciente está estable hemodinámicamente pues vamos a generar la evaluación primaria la evaluación secundaria del trauma a través de la monitorización y el resto de actividades que se deben hacer pero si yo tengo inestabilidad hemodinámica entonces ahí es donde voy a hacer el PAS o el PAS extendido si ese PAS me sale negativo es decir yo no encuentro líquido en ninguna de las cavidades pues entonces yo simplemente dejo al paciente en observación revalúo y hago el manejo del trauma con reposición de líquidos y demás y mejorar la estabilidad hemodinámica que entonces no es por líquido libre en cavidad sino que puede ser por otro tipo de alteración a nivel del trauma pero si el PAS es positivo rápidamente tengo que llevar al paciente a una cirugía de control de daños en algún momento si se manejaba como paciente con trauma de una se trasladaba a cirugía de control de daños lo que permite el PAS es eso ir a la fija y a la segura en realidad el paciente si tiene líquido en alguna parte del cuerpo y de estos sacos y que es el que me está generando la inestabilidad hemodinámica en esa es la paratomía exploratoria entonces yo voy a poder encontrar un hemoperitoneo un hemotórax un hemotórax un toponamiento cardíaco que son los que me van a generar el proceso de inestabilidad y aumentar la mortalidad en el PAS el politraumatismo entonces el ABC del trauma cuando hablamos entonces de que yo encuentro líquido libre entonces tengo que valorar dos cosas si hay inestabilidad o si no hay inestabilidad para poder generar las acciones recuerden que al principio de la conferencia les dije el PAS no va a suprimir o va a generar cambio frente a las imágenes radiográficas que yo pueda tomar en el paciente porque ellas me dan un poco más de precisión yo en la imagen hipocardiográfica en la imagen radiográfica en la tomografía ya puedo identificar fracturas costales puedo identificar traumatismos pulmonares o traumatismos en algunas otras de las estructuras anatómicas el PAS solamente me permite identificar líquido libre ¿qué pasa? que si yo tengo un PAS positivo y este paciente está inestable de una de las que llevar a la paratonía exploratoria o se le va a control de daños pero si el paciente no está inestable es decir me va a permitir generar un tiempo más en el proceso de valoración pues entonces yo podría decir listo ok tiene líquido libre en cavidad la estabilidad no se me ha afectado tengo un paciente normotenso de pronto un poco taquicárdico pero no genera ningún tipo de colocación de vasopresor oroinotrópico y demás pues entonces yo lo voy a poder estudiar un poco más y mandarlo a una tomografía y decir ok este paciente vamos a mirar exactamente qué es lo que tiene es necesaria una cirugía o no consultar con las diferentes especialidades ahora bien si líquido libre no se presenta en el PAS pues entonces ahí tengo que valorar si el paciente está inestable tengo que considerar cuál es la causa de la inestabilidad del paciente entonces tengo que hacer otro tipo de estudios a ver qué es lo que me está generando este proceso de inestabilidad y si el paciente no está inestable pues entonces simplemente se observa se puede hacer un PAS a las 3-6 horas el tiempo ya es determinado por cada uno de ustedes en sus unidades o de acuerdo a la valoración que ustedes vayan a hacer del paciente o cómo vaya comportando el paciente dicen que los pacientes con trauma no son pacientes secuenciales o que usted diga que tienen la misma secuencia en la complicación hay pacientes con trauma que llegan con un trauma cerrado de abdomen y en realidad no generan ningún daño a nivel de estructura ni ningún líquido en cavidad como ese mismo paciente que cuando llegó ahí no genera inestabilidad hemodinámica de pronto no creímos conveniente el PAS porque lo vimos ok este paciente se ve estable no se ve complicado no hagamos el PAS hagamos de otras cosas o esperemos o puede dar tiempo y al rato el paciente empieza con hipotensión con estabilidad hemodinámica entonces signos de bajo gasto que es donde decimos vamos a hacer el PAS vamos a hacer la tomografía sale el líquido libre entonces el PAS es importante tener claro que se puede seguir haciendo repetitivamente para poder generar esos cambios o poder identificar esos cambios de inestabilidad que está generando el paciente entonces si no está inestable observo al paciente hago paseriado y puedo llevarlo o trasladarlo rápidamente a una tomografía para poder generar estas intervenciones porque es importante que enfermería intensiva sepa esto pues porque si yo identifico rápidamente pues no voy a estar como loco poniendo líquidos y líquidos líquidos en el paciente poniendo inotrópico en el paciente o poniendo vasopresores en el paciente cuando no he corregido la causa yo puedo generar protocolo 1 de transfusión en trauma pero pues si el líquido libre está ahí es porque tengo algún daño vascular y la sangre o las transfusiones que yo haga no van a generar ningún cambio significativo en la estabilidad del paciente y antes por el contrario esté retrasando los procesos que se puedan generar a nivel de intervenciones oportunas de la paratomía de sus cloroturas y sus líquidas de control de daños que son las que en realidad al hacer la corrección del daño vascular o de la lesión de órgano que tenga pues es lo que me va a mejorar la sobrevida del paciente evitar esta mortalidad temprana en trauma ¿cuáles son los errores más frecuentes entonces que se dan en el PAS y en el PAS extendido? primero es que hay que tener claro cuál es el objetivo lo que yo les he dicho toda la conferencia el objetivo del PAS es buscar líquido libre en cavidad yo no voy a buscar ningún otro tipo de alteración no es útil para usted saber el origen del sangrado y miren lo que yo les he dicho si el PAS sale positivo hay que trasladar al paciente rápidamente a una cirugía de control de daños porque yo no voy a identificar cuál es la lesión vascular que uno está generando ese sangrado simplemente voy a identificar en esa zona de un sangrado y esa es la zona que el cirujano tendría que intervenir primero en el proceso que se debe realizar de forma seria y lo que les he explicado ahorita nada me gano con que un PAS al principio me salga negativo posterior a dos o tres horas el paciente me genera una estabilidad muy dinámica y yo no veo importante hacerle el PAS o que la ecografía no mostró los resultados que yo esperaba o los resultados que se dan en el paciente entonces no va a hacer el PAS y puede generar de pronto complicaciones más adelante en el paciente sin saber por qué se generó que en la ventana pélvica se debe realizar importante con la vejiga llena y por eso normalmente el PAS se hace antes de pasarle la sonda vesical al paciente porque la vejiga es la que me va a permitir o cuando el PAS cuando estoy haciendo el PAS como no tengo una buena diferenciación de las estructuras anatómicas pues entonces al hacer el PAS con la vejiga llena voy a poder identificar más fácil que esa es la vejiga y no que es líquido libre como tal y no poder tener esa contradicción de las cosas hay que hacer una historia clínica y unos antecedentes claros del paciente muchas veces cuando encontramos alguna de las ventanas positivas lo que yo les decía dejamos de hacer las otras esto en excepción en abdomen cuando se encuentra el líquido libre en abdomen es importante trasladar rápidamente al paciente a cirugía control de daños pero a veces por ejemplo entonces se hace el PAS se encuentra líquido a nivel hepático se encuentra líquido a nivel esplénico y ya para hacer el PAS positivo lo que tiene es eso y en realidad había líquido en las otras cavidades entonces eso me puede generar como que demoras en la atención que la sangre cuando ya el paciente pues esto no es muy frecuente porque normalmente los pacientes coletraumatizados es poco el tiempo que se demoran en llegar a las instituciones de salud por ejemplo aquí en esta ciudad muy pequeña en Armenia incluso tenemos alrededores municipios aledaños Montenegro Tebaida Circasia pues el trauma creo que el municipio más lejos es genoa y está como 45 minutos entonces los pacientes con politrauma o con trauma cerrado de tórax o abdomen rápidamente están en menos de 30 minutos en esta institución que es la institución pública a tercer nivel del departamento entonces pues no alcanza como que se coagule mucho esta sangre en estas cavidades pero si puede ser un error frecuente que cuando el paciente se demora mucho en llegar y la sangre ya está coagulada pues la sangre al volverse dura en la ecogenicidad de la onda sonora pues va a generar una imagen diferente y puede generar diagnósticos diferenciales o diagnósticos erróneos en el paciente y que no me sirve para buscar lesiones de órgano sólido y muchas veces al no tener claro cuál es el objetivo del FAS y hasta qué alcance tienen los transductores pues no voy a poder generar un proceso de que ir a buscar un órgano y ustedes muchas veces las personas haciendo el FAS y tratando de identificar en qué parte o en qué segmento hepático es que está el dañito eso no lo va a permitir porque para eso tengo ya otras imágenes radiológicas especializadas la conclusión entonces para el FAS es que es un uso para mejorar la evaluación del paciente politraumatizado acelera mucho no el diagnóstico pero sí más el tratamiento que yo le puedo hacer al paciente que es imprescindible tener destrezas y manejo en esto para poder generar rápidamente los cambios o sea nada me gano yo sabiendo dónde están las ventanas y no se identificar en realidad cómo se ve el líquido libre en cavidad y que es una excelente herramienta de diagnóstica y que es el gol estándar en el momento para evitar una manipulación no adecuada en el paciente contra uno eso es lo que tenía para decirles en el FAS de la parte que teníamos que entender de pronto como enfermeros espero las temáticas hubieran sido de su agrado hubieran sido de su entendimiento muchas gracias muchísimas gracias Camilo por tu presentación muy completa y muy interesante damos pie entonces a las preguntas al igual que la conferencia anterior vamos a dar un tiempito acá en el chat para ver si las personas que están participando nos hacen preguntas tenemos una persona levantando la mano Miguel Ángel Alvin adelante Miguel Ángel Miguel Ángel adelante es el audio habilitado hola Miguel Ángel ok muy buenos días buenos días qué gusto felicitarlos a licenciado Camilo por por su presentación mucho gusto de poder contar con su con su experiencia en el ámbito de de trauma bueno en la realidad un poco acá de yo soy de de Perú en las unidades de trauma en las unidades de emergencia si bien es cierto se realiza el el eco el faz en algunas situaciones pero más de ámbito médico no he visto que más en el ámbito este lo toman el personal de enfermería y justo yo en esa pregunta es parte ya de la función de de como intervención de enfermería en las unidades de trauma el el enfermero está en la obligación de de poder participar en en realizar este procedimiento de faz en todas las unidades de trauma en Colombia o depende de las de algunas unidades hospitales muchas gracias Miguel Ángel muchas gracias por la pregunta en realidad no está dentro de las obligaciones ni está dentro de los procesos pero si se trata de que en las unidades de trauma los por ejemplo en las especializaciones en cuidado crítico en el país hay un entrenamiento en faz para todos los enfermeros que estudiamos cuidado crítico y los que estudiamos urgenciología y dentro de la parte de las unidades de trauma si se trata de que se tenga personal entrenado en enfermería en este proceso porque podemos generar ese manejo interdisciplinar con la medicina no es un tratamiento médico como tal no es un procedimiento que pueda hacer solo el médico los conocimientos para un faz son conocimientos anatómicos en morfología fisiología que uno las tiene claras desde el pregrado y es simplemente tratar de identificar las imágenes y tratar de identificar las ventanas entonces no creo que sea solamente un proceso que deba hacer un médico si lo debe hacer un personal entrenado y aquí en Colombia se trata de que en las unidades de trauma el personal de enfermería esté entrenado en este proceso porque puede ayudar mucho al manejo del paciente en realidad somos nosotros los primeros en realizar una evaluación y una valoración física del paciente cuando nos llega a las unidades de trauma es que más que hacer una valoración completa con el eco faz y poder ya permitirle al médico generar un conocimiento completo del paciente desde la parte de enfermería lo que permite ampliar un poco más el rol que tenemos los enfermeros en las unidades de cuidado intensivo y de trauma si nos entrenamos en estos procedimientos muchas gracias Camilo pues yo también tengo una duda con respecto a esto que estás mencionando de la formación profesional ¿hay algún tipo de estudio formal para realizar esa capacitación o esa parte pues que tú has tenido de entrenamiento ha sido a nivel institucional? el primer entrenamiento que yo tuve con el copas fue en las residencias yo hice mi residencia en la fundación Valle de Lili en Cali y en la fundación Imbanaco en el hospital universitario del valle allá como el valle es un municipio alto en un municipio un departamento y Cali es una ciudad que sus índices de trauma son muy altos y sus índices de mortalidad en trauma generan un alto impacto en la sociedad pues entonces si nos entrenan en ese aspecto en la residencia lo entrené en el ecopas y si hay cursos hay diferentes instituciones de hecho hay en Manizales la universidad de Manizales tiene un curso en focus y en paz para personal de salud enfermería y medicina y también he visto un curso en Medellín instituciones acá hay una institución que se llama Vital Care en algún momento sacó un curso de procedimientos invasivos en urgencias y generan el entrenamiento en ecopas no están como tal tan conocidos pero es algo que se puede generar y es una de pronto una oportunidad para nosotros como enfermeros e intensivistas y desde la asociación colombiana de cuidado intensivo que se permita la visibilidad de estos cursos y este entrenamiento y que sean muchos más los enfermeros que puedan acceder a estas capacitaciones y a este entrenamiento listo Camilo muchísimas gracias aquí dentro de los comentarios Ana Pérez dice excelente y completa presentación gracias y Ana Catalina Giraldo también manifiesta que muchas gracias no sé si hay algún tipo de pregunta no tenemos o no veo más preguntas en el momento si no vemos más preguntas bueno teniendo en cuenta eso pues felicitar nuevamente a Camilo muy buena la presentación muy completa e interesante pues teniendo en cuenta vamos hasta ahora muy bien con el tiempo sin embargo pues tomaremos un receso de 10 minutos y retomamos nuevamente en un tiempito como para que hagan una pausa activa entonces ya nos vemos bueno retomando pues el receso espero que hayan podido tomar algo y continuamos con la siguiente conferencia hicimos un cambio una modificación dentro de los conferencistas y a continuación se realizará la presentación de cuidados de enfermería al paciente neurocrítico dirigida por el ponente Álvaro Niño Aponte Álvaro es un enfermero que realizó sus estudios de pregrado en la Fundación Universitaria Sánitas y sus estudios de posgrados en cuidado crítico en la Universidad de La Sabana actualmente Álvaro se desempeña como enfermero en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe entonces damos pie a Álvaro para que realice su presentación bienvenido bueno buenos días para todos ¿me escuchan? lo escuchamos lo escuchamos claro Álvaro sí señor muchas gracias ¿ya todos pueden ver ahí mi presentación? la vemos entonces bueno entonces el día de hoy buenos días para todos nuevamente el día de hoy vengo a presentarles cuidado de enfermería para el paciente neurocrítico entonces de antemano pues quiero agradecerles a todos por estar acá también agradecerle a la AMSI por esta oportunidad y también pues poderles mostrar a ustedes un poco de lo que hacemos a diario en las unidades de cuidado intensivo de la Fundación Santa Fe entonces comenzamos definiendo prácticamente el paciente neurocrítico como aquel que tiene algún compromiso en un área del sistema nervioso puede ser secundario a que esto puede ser secundario a lo que es un trauma cronencefálico que podemos saber que el trauma cronencefálico viene siendo leve moderado o severo también tenemos que puede ser a partir de un accidente cerebrovascular el cual lo venimos catalogando como se puede hacer hemorrágico o isquémico también a partir de tumores cerebrales o malformaciones arteriovenosas dentro de los cuidados de enfermería entonces tenemos que como el paciente neurocrítico engloba una serie de lesiones neurológicas que generan un compromiso no solo funcional sino también vital dado a partir del territorio donde se generen todas estas alteraciones y a partir de las estructuras que afecten entonces teniendo en cuenta todas las patologías que ya nombramos y todo entonces pues dividir los cuidados de enfermería como unos cuidados de enfermería enfocados hacia algunos dispositivos otros como cuidados de enfermería generales y unos cuidados de enfermería de más o pues que no están de más pero que también los tenemos acá presentes que son los que realizamos no solo con los neurocríticos sino también con cualquier tipo de paciente entonces aquí dentro de los cuidados de enfermería generales que tiene como competencia el profesional de enfermería está el manejo de la sedo de analgesia entonces ¿por qué es importante el manejo de la sedo de analgesia? porque cuando hablamos de ese tipo de pacientes tenemos que tener un adecuado manejo de la sedo de analgesia con el fin de que de prevenir dolor en nuestro paciente de prevenir periodos de dolor perdón de dolor de ansiedad y de agitación con el fin de prevenir que episodios de estrés que se vean reflejados en nuestro paciente con taquicardia e hipertensión endocranial el otro cuidado importante es el manejo de vaso activos entonces ¿por qué tenemos el manejo de vaso activos acá? porque el profesional de enfermaría debe tener en claro cómo se debe manejar todo este tipo de drogas con qué vamos a cómo van a ser los objetivos y las metas de nuestro paciente entonces por eso es importante la parte del manejo de vaso activos entonces teniendo en cuenta que el manejo de vaso activos siempre lo vamos a hacer con noradrenalina ya que la noradrenalina es la que nos puede ayudar a generar aumento de de las cifras tensionales para poder así mejorar toda la parte del flujo sanguíneo y todo que veremos más adelante el otro es la administración de las soluciones hiperosmolares entonces ¿qué papel juegan acá las soluciones hiperosmolares con el paciente neurocrítico? las soluciones hiperosmolares juegan un papel muy importante en el cuidado del neurocrítico ya que estas son las que nos ayudan a prevenir o a poder manejar momentos de hipertensión endocrinial en donde nuestro paciente puede llegar a tener desenlaces fatales otra parte de los cuidados de enfermería la enfocamos a lo que es los cuidados de enfermería hacia las metas hemodinámicas entonces relacionado con lo que nombraba en la diapositiva anterior entonces hablábamos del uso de vasoactivos entonces ¿con qué relacionamos nuevamente el uso de vasoactivos con las metas de presión arterial? en el neurocrítico pasamos de de ver tanto sistórica como diastórica como lo vemos en el paciente cardiovascular y pasamos a fijarnos más en el en los datos de la tensión arterial media dado previamente por una evaluación con el grupo interdisciplinar por el intensivista en donde se mira mediante el doble trascranial se hace el test de autorregulación otras cosas con el fin de determinar cuál es el mejor cuál es el mejor dato de cifra de tensión arterial media que nos puede llevar a a mejorar ese flujo sanguíneo cerebral de nuestro paciente entonces ese es ese es el primer cuidado de enfermería ahí porque finalmente posterior a esa valoración se le está haciendo todo un manejo con con el vasopresor con el fin de mantener esas metas y poder establecer que nuestro paciente tenga un mejor desenlace el segundo cuidado de enfermería lo enfocamos hacia el aporte ideal de oxígeno entonces idealmente lo que se quiere lograr es que con saturaciones mayores al 95% teniendo en cuenta que la mayoría de estos pacientes están con ventilación mecánica al tener esto tenemos que el nivel de presión arterial de oxígeno mejora y tenemos que la perfusión hacia los órganos también mejora entonces por eso es un dato bastante importante y es un y es algo que no podemos olvidar sí claro no somos terapeutas respiratorios pero nosotros estamos de la mano del paciente y estamos a la cabecera del paciente también ayudando a evaluar cómo va haciendo el progreso de él el siguiente dato importante es la medición de presión intracranial entonces se lo colocamos a todos los pacientes eso depende de la patología de base por la cual haya llegado el paciente y de las necesidades o metas que queramos establecer con nuestro paciente o los signos y síntomas que tengamos entonces lo ideal es que siempre esta PIC no sea mayor a los 20 milímetros de mercurio y la idea es que podamos estarla monitorizando continuamente con el fin de poder prevenir así en nuestro paciente algún tipo de alteración el tercer dato importante que tenemos acá en cuenta de las metas hemodinámicas es la temperatura cerebral entonces hay que tener en cuenta que la temperatura cerebral difiere difiere unos grados de la temperatura corporal entonces por ende este tipo de pacientes se deben manejar con riguroso de una manera rigurosa la parte de la temperatura con el fin de prevenir lesiones a nivel neurológico en el paciente ahora los cuidados de enfermería los vamos a enfocar directamente frente a dispositivos entonces nuestros pacientes neurológicos siempre dependiendo pues como decía antes dependiendo de la patología dependiendo del manejo que se le da los vamos a tener que estar manejando con diferentes dispositivos entonces estos dispositivos que tenemos también requieren unas habilidades y unos conocimientos puntuales del profesional de enfermería para así poder generar un abordaje temprano para prevenir complicaciones o para reorientar nuevamente el criterio de manejo de los pacientes entonces en primera instancia colocamos que el dispositivo de la ventriculostomía y la ventriculostomía entonces debemos colocarla como está en la imagen entonces a una altura determinada del paciente ¿sí? esta altura nos permite ¿qué? nos permite verificar nos permite puntualmente poder establecer a dónde vamos a establecer a dónde vamos a colocar el drenaje del paciente entonces vamos a verificar la altura el punto cero siempre y junto con el intensivista este dispositivo trae una regleta que tiene una medición en milímetros de mercurio y en centímetros de agua entonces junto con el neurointensivista se va a establecer cuál es la meta de presión intracranial que vamos a establecer en nuestro paciente a través de esa estabilización y ese punto cero que logramos en nuestro paciente el dispositivo va a drenar o no dependiendo de cómo estén los datos de presión intracranial entonces es importante que el informe medio diagnóstico o alguna cosa por el estilo vamos a tener una alteración de esto y un dato erróneo nos va a hacer redireccionar muchas cosas en el paciente que tal vez estamos encaminando de manera inadecuada el otro cuidado de enfermería puntual para este es siempre mantener este sistema cerrado con el fin de prevenir algún tipo de neuroinfección entonces el sistema es un sistema totalmente sellado es un sistema que tiene puertos donde podemos tomar muestras donde podemos inclusive administrar administrar algún tipo de antibiótico dado por el intensivista en algunos casos ocasionales con terapia de candado que eso finalmente no lo administraría la enfermería pero si es un sistema bastante completo es un sistema que nos permite obtener una bolsa de drenaje donde podemos inclusive verificar las características del líquido verificar la cantidad de líquido que está saliendo y todo entonces relacionado con todo eso cada vez que realizamos el cambio de posición el paciente del paciente se debe calibrar nuevamente la altura del dispositivo con el fin de que de que siempre tengamos el dato real vigilar las características era lo que yo les decía entonces la imagen verán que ahí se ve la bolsa entonces en la bolsa siempre se van a ver las características del líquido si el líquido está claro si está sermático todo la permeabilidad del sistema entonces recordemos que es un sistema únicamente de drenaje entonces siempre pues que esté goteando siempre no va a suceder porque pues depende de las metas que establezcamos en la regleta y el manejo del paciente pero la idea es que siempre esté dando una buena curva de presión intracranial que siempre esté generando líquido y que lo podamos estar probando se puede tomar muestras de ahí ya le habíamos dicho que sí pero siempre con una técnica aséptica tiene una bolsa de reservorio que se puede cambiar también mediante técnica aséptica cuando ya se llenan las tres cortas partes y viene con una bolsa que se cambia pues cada ciertos días importante registrar el líquido drenado en el control de líquidos del paciente en el control de líquidos eliminados es importante saber cuánto ha salido el paciente cómo han estado las características que van al registro de las notas de enfermería y todo el siguiente sistema que tenemos acá de monitorización para el paciente es el sistema de la monitorización de la PIC entonces en este tipo de sistemas ¿qué tenemos que tener en cuenta? tenemos que tener en cuenta que posterior a la inserción en salas de cirugía del catéter y de todo entonces siempre es importante colocar el transductor ¿cierto? previamente pulgado por el transductor recordemos que este transductor no debe ir con ningún tipo de solución de parenizada ni nada simplemente es con una solución salina tenemos que tener en cuenta que en el momento de pulgar el transductor y todo no debemos administrar ningún tipo de líquido a la cavidad ni nada recordemos que solo para medición no es para administrar ni para drenar nada entonces por eso es importante nuevamente como decía con el dispositivo de la ventriculostomía que van de la mano la altura del dispositivo la altura donde estemos dejando el transductor y en este muy importante poder llevar el punto a cero ¿cómo se llevaría el punto a cero? normal como llevamos las líneas los transductores de presión arterial y todo es el mismo tipo de transductor pero es importante que recordar que si el transductor está se cambia de posición alguna cosa nos va a dar un dato que es inadecuado entonces también nos estaría generando de pronto alguna alteración no nos estamos dando cuenta en el otro punto estoy colocando la interpretación adecuadamente de los signos de hipertensión endocraneal entonces ¿qué es importante acá? conocer y poder interpretar adecuadamente la monitoría entonces la monitoría es importante conocerla como vienen las ondas como viene P1 como viene P2 como viene P3 ¿qué debe ser predominante? ¿qué no debe ser predominante? ¿qué es lo que nos está mostrando este tipo de trazo? ¿cómo está la complanza? ¿cómo está todo nuestro paciente? entonces es importante que el profesional de enfermería tenga estas habilidades de conocimiento ya que el profesional de enfermería tiene que ir un poco más allá un poco más allá de sólo los cuidados sino que también debe conocer y orientar hacia dónde está toda la parte del cuidado del paciente y qué es lo que queremos hacer con nuestro paciente el siguiente dato que colocamos es mantener la permeabilidad del sistema entonces como les dije previamente el sistema no es un sistema para drenaje pero es un sistema que debe mantener permeable para que nos esté dando un dato adecuado de la medición de nuestro paciente el siguiente dispositivo que vamos a ver en este momento es el dispositivo es el catéter yugular ascendente entonces el catéter yugular ascendente es un catéter bastante bastante importante para lo que es el objetivo de este catéter es hacer todo lo que es orientarnos frente al metabolismo global de nuestro paciente entonces es bien importante este catéter es un catéter que nos permite de una manera económica las instituciones viéndolo de esa manera poder tener una ventana directa al paciente y poder analizar a través de una muestra de gases venosos cómo está nuestro paciente neurológicamente entonces dentro de los cuidados de enfermedad entonces colocamos que primero vigilar la permeabilidad del catéter el catéter siempre debe estar permeable se debe permeabilizar con solución salina normal al 0.9% a 5cc por ahí no se va a administrar ningún tipo de medicamento ningún otro tipo de solución la idea es que solo se coloca este tipo de solución es para mantener una permeabilidad y poder tomar esos datos y poder analizar que ese metabolismo se heredera a nivel global teniéndolo a partir de lo que es de lo que si se obtienen datos si hay metabolismo aerobio o anaerobio para poder reorientar el manejo del paciente el siguiente cuidado de enfermería es verificar la posición previamente con el control radiológico entonces no solo la inserción del catéter y decir que el catéter ya quedó ascendente sino verificar de manera radiológica en donde quedó cierto entonces debe quedar a la altura del apófisis mastoide o a la altura del bulbo con el fin de poder obtener digamos una muestra de sangre que sea que sea pues a nivel cerebral para que nos permita poder hacer un análisis completo de nuestro paciente lo otro pues importante es que al tomar las muestras de los gases siempre se asegure de lavar bien el catéter que el catéter sea permeable recordemos que no se puede lavar tampoco con una cantidad de exagerada de solución salina se lavaría más o menos con 3 4 centímetros con el fin de que no quede ningún tipo de rastro de sangre en el trayecto del dispositivo que también nos ayudaría a disminuir riesgos de infección y aparte de eso nos permite seguir realizando las mediciones del paciente el siguiente dispositivo que tenemos aquí es el es el PTIO2 el PTIO2 también es otro catéter que nos permite realizar un análisis del metabolismo cerebral de nuestro paciente entonces ¿qué diferencia tiene este frente al catéter lúgular ascendente? entonces pues a nivel costo económico es un catéter que por lo que es de fibra óptica requiere otro tipo de consolas y otro tipo de manejo es un catéter de más alto costo que también nos permite como les dije realizar un metabolismo observar un metabolismo cerebral de nuestro paciente a través también con otros datos pero este solo nos está mostrando un metabolismo local ya que la inserción de este catéter el solo nos está mostrando más o menos 5 centímetros alrededor del catéter que va a insertar directamente en el parenquema cerebral entonces a partir de este podemos verificar siempre entonces la adecuada posición del catéter mediante control radiológico y también verificar acá dentro de los cuidados de enfermería la adecuada posición del dispositivo siempre que se vaya a movilizar el paciente este es un dispositivo que entra directamente en el tejido del paciente y solo va fijo de una pequeña parte para poderlo para poder generar la sutura pero es un catéter que nos puede generar muchas complicaciones a la movilidad del paciente y todo entonces es un catéter de mucho más cuidado y todo pero nos está mostrando unos datos muy puntuales y momento a momento de cómo está nuestro paciente ¿qué datos nos está mostrando? él nos está mostrando como lo ven ustedes en la imagen presión intracranial nos está mostrando cómo está la presión tisular de oxígeno la PTIO2 lo que viene abajo como PO2 y la temperatura cerebral tres datos muy importantes que nos permiten ver cómo está nuestro paciente cómo podemos manejarlo cómo podemos optimizar todo ese manejo si será que nuestro paciente necesita más oxígeno si será que nuestro paciente necesita más soporte inotrópico bueno muchas cosas ahora dentro de los otros cuidados de enfermería que tenemos acá entonces no los englobe directamente con algún cuidado puntual del neurocrítico porque son cuidados de enfermería que van que van ligados para todos nuestros pacientes pero lo que pasa es que a veces dejamos vemos a un paciente lleno de tantos dispositivos y de tantas cosas que a veces como que le cogemos un poco de miedo un poco de de respeto a movilizarlo a hacer cosas entonces hay que tener en cuenta que este tipo de pacientes podemos movilizarlos podemos movilizarlo normal ya que hay que eliminar el riesgo como en todos los pacientes de lesión de piel de otras infecciones de todo entonces hay que movilizarlo se puede movilizar cada dos horas normal pero esto de que depende de la interpretación que nosotros también tengamos de los datos de monitorización neurológica si un paciente que de pronto está muy lávil para para lávil en el sentido de que de que de pronto la presión intracranal está muy elevada o está muy o se altera fácilmente entonces tenemos que optimizar sedación pero podemos movilizar al paciente entonces esa es una de las cosas importantes que podemos hacer control de líquidos administrados y eliminados a veces olvidamos que sigue siendo importante es un paciente que sigue teniendo se le siguen administrando grandes cargas de líquido se le están administrando soluciones hiperosmolares entonces todo este tipo de cosas que hace que nos puede generar alteraciones entonces por eso tenemos que estar haciéndole un seguimiento puntual al paciente sobre todo lo que es el control de líquidos administrados eliminados el baño diario del paciente se sigue realizando claro que se va a realizar el baño diario del paciente no es algo que se vaya a omitir a pesar de que tenga múltiples dispositivos toda la curación de catéteres todo esto toca hacerlo porque estas son las intervenciones a diario que hacemos para poderle generar de alguna manera a nuestros pacientes calidad de poderles brindar confort de poderles brindar unos beneficios para que no vayan a tener riesgos de infección ni nada la higiene oral entonces pensarán que de pronto la higiene oral solo está a cargo del terapeuta o la terapeuta respiratoria porque el paciente está con ventilación mecánica y resulta que esto es una actividad que de Hilder a mano junto con el profesional de terapia respiratoria ya que si el paciente está con alguna labilidad o no está con un adecuado nivel de sedación tenemos que estar ahí al lado del paciente para poder colocar alguna cantidad de sedación o poder optimizar esto con el fin de que el paciente no vaya a tener riesgos de hipertensión endocrinial y no genere algún tipo de herniación lo siguiente y ya cuando ya esto ya es al final casi que de toda esa recuperación recordándoles que la recuperación de un paciente neurológico no es una recuperación tan pronta ni tan corta como uno quisiera que fuera no es una recuperación la verdad bastante larga entonces la rehabilitación temprana juega un papel muy importante y no solo va de la parte de terapia ocupacional de terapia física de fonodiología no también va de nosotros el sentar al paciente el integrarlo nuevamente a las cosas hablarle hacerle movimientos pasivos todo este tipo de cosas que también están dentro de los cuidados de enfermería pueden optimizar y mejorar el cuidado de nuestros pacientes muchas gracias muchas gracias Álvaro por tu presentación y por la actualización en todos estos tratamientos de igual manera abrimos sesiones de preguntas aquí bueno ya hay unas preguntitas acá escritas nos pregunta Jenny ¿cuál es la acción fisiofarmacológica que realizan las soluciones hipertónicas en el tratamiento del edema cerebral? bueno aquí hay varias preguntas ¿y por qué se debe mantener o garantizar la PAM en 90 milímetros de mercurio? y también nos pregunta en caso no haya monitoreo PIC ¿de qué otra forma podría realizar el monitoreo neurológico del paciente? bueno entonces comencemos uno por uno entonces el primero me hablaban de las soluciones hiperosmolares entonces frente al uso de las soluciones hiperosmolares lo que nos ayudan es a disminuir puntualmente las cifras de presión intracranial elevadas entonces para ese tipo de soluciones dependiendo de las instituciones dependiendo del manejo que quiera la intensivista entonces manejamos lo que es maníto solución hipertónica al 3% o solución hipertónica al 7.5% teniendo en cuenta que claro no lo expliqué en la presentación pues porque finalmente hablé solo de cuidados entonces teniendo en cuenta que para esto siempre siempre tenemos que tener en cuenta que el paciente debe tener una vía de acceso central ya que por la osmolaridad no se podría colocar nada de esto por una vía periférica ninguno de estos tipos de soluciones entonces el objetivo inicial de esto y puntual es disminuir las cifras de presión intracranial la segunda pregunta me la repites por favor si lo está amable menciona que porque se debe garantizar una PAM por encima de 90 milímetros de mercurio ok sí señora entonces lo que sucede es que cuando los pacientes han tenido algún tipo de evento isquémico la idea es que como estos pacientes tienen disminución del flujo sanguíneo cerebral la idea es que se pueda satisfacer esas demandas de flujo sanguíneo cerebral entonces por eso es que yo les mencionaba el inicio de soporte vasopresor en este paciente ustedes van a ver que el paciente neurológico no se va a iniciar el soporte vasopresor como otros pacientes que son sépticos o coronarios porque están haciendo de pronto hipotensión o algún tipo de cosas y no estos pacientes les colocamos noradrenalina con el fin de optimizar los niveles de presión arterial media ¿para qué? para satisfacer las demandas de flujo sanguíneo cerebral ¿sí? y esas demandas de flujo sanguíneo cerebral se satisfacen también a través de las presiones de perfusión cerebral entonces previamente por eso se hace doble transcranial test de autorregulación con noradrenalina y la idea es poder ver cuál es el dato óptimo de presión de tensión arterial media con el que el paciente puede tener los mejores resultados y la siguiente era y la siguiente dice en casos donde no se cuente con monitoreo PIC ¿de qué otra manera podría realizarse el monitoreo neurológico? pues en los casos que no se cuente tocaría con flujo sanguíneo cerebral o tocaría con presión de perfusión cerebral es lo único pero pues ya es muy difícil poder de pronto optimizar manejo sin tener un dato tan importante como la presión intracranial aquí pregunta Brian Andrés ¿meta de PIC en neurocrítico menor de 22? no señor la idea es que siempre sea menor a 20 la PIC no puede exceder los 20 porque si no ya serían signos de hipertensión endocranial entonces la idea es que siempre esté por encima de 10 y no mayor a 20 ok y aquí Jenny Agudelo dice muchas gracias buena presentación y abordaje del tema con respecto a esa última pregunta que te mencionaron en el caso de que no se tenga monitoreo pues te pregunto yo de pronto en aquellas instituciones donde no se cuente con este tipo de monitoreos especializados desde tu experiencia y tu experticia ¿qué le puedes recomendar a los enfermeros que se encuentran en esas unidades para realizar un monitoreo neurológico? pues lo nombraba yo ahí en la presentación y ahí sería el catéter yugural ascendente el catéter yugural ascendente como les decía yo nos permite ver el metabolismo cerebral como está y es un metabolismo cerebral global y este catéter yugural ascendente es un catéter monolumen normal entonces simplemente ese colocarlo como dice ascendente que quede bien posicionado que quede a nivel de bulbo y a través de eso poder tomar la muestra de gases venosos y poder hacer los diferentes análisis para poder analizar cómo se encuentra nuestro paciente y la recomendación para los profesionales de enfermería frente a esto es la capacitación aparte de las capacitaciones es como prepararse mucho para este tipo de pacientes hay que tener mucho conocimiento en farmacología hay que tener mucho conocimiento en la parte de fisiología y patología de este de este tipo de áreas ya que nos permiten a nosotros podernos adelantar lo decía también justamente el compañero en la presentación anterior y es poder estar un poquitico más adelante de los eventos entonces él lo hacía él lo dice a través de la preparación de la ultrasonografía pero yo pienso que también es importante también enfocarlo hacia la parte neurológica porque muchos de nosotros tal vez olvidamos eso y nos nos dedicamos solo a ver por lo menos una escala de Glasgow y hay muchas cosas más que se pueden evaluar aparte de una escala de Glasgow la escala de Glasgow solo una entradita para ese paciente de trauma para ese paciente del ACV pero podemos ver muchas cosas a través de otro tipo de evaluación neurológica más completa ok muchas gracias Álvaro voy a revisar nuevamente el chat Lucía Guadalupe dice muchas felicidades excelente ponencia y pues Jenny también te da las gracias por las respuestas muy buena presentación y abordaje del tema bueno muchas gracias bueno muchísimas gracias a ti por la participación dando continuidad entonces a las conferencias continuamos con el rol de enfermería en el paciente quirúrgico cardiovascular que se encuentra a cargo de la ponente María Alejandra Manzano hasta ISAM María Alejandra es enfermera profesional con más de 10 años de experiencia especialista en docencia universitaria de la universidad militar actualmente es coordinadora de zaras de cirugía de la fundación clínica bienvenida María Alejandra hola María Alejandra puedes activar tu micrófono por favor hola no te escuchamos nada bien un poco lejos te escuchamos y tienes el fondo lo tienes como trocado tienes como activo el fondo verde o algo así porque no te vemos solo una silueta no te vemos que en este momento ni te vemos ni te escuchamos bien no sé pues hay una pregunta en el chat con respecto a la presentación anterior no sé si le damos respuesta mientras María nos configura sí aquí pues nos preguntan profe según su experiencia que es menor Ford o Glasgow o en la evaluación de Neuro la pregunta va dirigida a Álvaro no sé si nos puedas colaborar mientras María Alejandra termina de instalarse es probable que será que ya se desconectó no yo lo veo acá pero es probable que se haya movido un momento sí posiblemente bueno esperemos a ver entonces qué sucede María Alejandra ya nos escuchas hola hola no es que nosotros escuchamos muy mal si puedes quitarte si estás hablando a través de los audífonos si puedes quitarte los deshabilitar los audífonos y que puede ser eso porque no te escuchamos nada buenos días hola ya te escuchamos hola buenos días y ahora sí está perfecto si quieres nos vas compartiendo pantalla muchas gracias bienvenida muchas gracias a ustedes por la invitación bueno mi nombre es María Alejandra Manzano soy enfermera de salas de cirugía de salas de cirugía de la clínica fundación clínica muy contenta de estar compartiendo con ustedes esta experiencia sabemos que es algo que nos motiva a nosotros como trabajadores de la salud y para nuestros compañeros de trabajo para poder retroalimentarnos cada vez que tenemos estos eventos bueno voy a compartir pantalla por favor me van informando si si va saliendo listo ya te informamos ya se observa tu pantalla listo si si se proyectó adecuadamente si estamos viendo la vida bueno muchísimas gracias bueno el tema es rol de enfermería en paciente quirúrgico cardiovascular estamos estoy desde la fundación clínica Chayo les quiero hablar un poco sobre una de las digamos como de las pautas que tiene nuestra clínica ya llevamos 66 años desde el inicio de la clínica una de las obras que hace la fundación es el manejo de las donaciones al programa de corazón Colombia por eso por ese motivo les estoy mostrando esta obra de un muralista mexicano que se llama el señor Ariosto Otero donde su obra se llama cuerpos es una fábrica fábrica de vida y pues fue una de las primeras obras que se mostró acá en la clínica para poder llevar como el proceso de apreciación y seguido a estos procesos se han llegado a hacer unos eventos para poder hacer donaciones con las compras de las obras de arte que se realizaron en exposición en unas fechas determinadas en la clínica entonces quería empezar pues mostrándoles una de las de las primeras murales que se implementaron acá en la clínica más o menos cada dos años se hace esta exposición en el pasillo principal de la clínica para poder hacer donaciones a Corazón Colombia que esa es nuestra misión como fundación cardiovascular bueno los objetivos de de esta presentación son implementar cuidados de enfermería en base a la patología quirúrgica del paciente a base de la patología quirúrgica del paciente detectar la presencia de inestabilidad hemodinámica identificación temprana de posibles eventos adversos relacionados con el cuidado del paciente prevenir complicaciones intraoperatorias y posoperatorias y favorecer a la seguridad del paciente hasta la entrega en la unidad cardiovascular hablando específicamente del paciente cardiovascular bueno empezamos con todo el proceso que nos da la organización mundial de la salud cirugía segura salvavidas dentro de los protocolos que ellos nos dan pues cada clínica toma su referencia para poder ajustarlos y poder llevar a cabo el fin que es este protocolo de salvar vidas específicamente dando todo el manejo de cirugía segura dentro de la lista de chequeo pues encontramos los objetivos de seguridad del paciente que es el principal la necesidad de definir normas y patrones para el fin principal como ya lo mencioné que es de que todo proceso que se realice pues sea en base a la seguridad del paciente y tenemos las pautas para poder disminuir los riesgos y ser cumplidas en cualquier país cirugía segura es una de las metas de los objetivos internacionales de la Young Commission es la cuarta meta de seguridad y pues por eso hay que hacerle mucha revelancia para poder ajustar a todos los procesos que se hacen dentro de cirugía sobre todo para paciente crítico dentro de la lista de chequeo que nos da la indicación el manual de seguridad de la cirugía el manual de la aplicación entonces tenemos los tres momentos de la pausa quirúrgica que pueden ir de la mano pues tomando todos los datos referentes o con las modificaciones que cada institución vaya a dar vamos a tener en cuenta que el líder de la pausa quirúrgica la puede hacer cualquier persona del grupo quirúrgico sin embargo digamos acá como en clínica chayo quien realiza la pausa quirúrgica es el líder de la cirugía que acá se destinó al anestesiólogo el anestesiólogo de la sala es quien realiza la pausa quirúrgica en los tres momentos dando inicio con la identificación correcta del paciente el sitio correcto si son órganos homólogos la verificación de los consentimientos de anestesia y de cirugía si hay necesidad de homocomponentes el estado del acceso venoso el momento antes de la pausa antes de la incisión cutánea también se realiza la segunda pausa y antes de que el cirujano salga del quirófano se hace el tercer momento para todo este proceso vamos a tener siempre una comunicación asertiva que nos va a llevar en todo todo este proceso es con la seguridad en el paciente y en el quirófano promoviendo y facilitando el equipo el trabajo en equipo dar continuidad en el tratamiento del paciente y utilizando herramientas de comunicación estructuradas a veces ustedes saben con el manejo de los elementos de protección no podemos tener una adecuada comunicación verbal o el sonido de la sala los equipos el aire no no podemos llevar a cabo como ese proceso adecuado pero entonces también debemos de tener ese momento de decir mira para confirmar no no te escucho muy bien vamos a hacer nuevamente comuniquémonos asertivamente para podernos hacer suposiciones en en algún proceso que nos pidan sino confirmando lo que realmente es dentro de los cuidados de enfermería vamos a tener en cuenta unos parámetros no se los dividí en varios parámetros vamos a arrancar con la parte del acceso venoso todo esto previo a la lista de chequeo que se hace previo al quirófano la lista de chequeo se puede realizar digamos es un paciente que está estable es un paciente programado dentro del área prequirúrgica entonces vamos a realizar el chequeo del paciente confirmando los datos y ya esta parte la podemos hacer de manera posterior dando la importancia a los siguientes ítems entonces tenemos el acceso venoso que los accesos vasculares pues vamos a tener en cuenta el calibre de la vena indicada para el procedimiento quirúrgico generalmente para esos procedimientos quirúrgicos vamos a tener accesos vasculares con unos diámetros ubicados digamos nosotros acá en clínica manejamos un grupo de terapia intravenosa que nos dan las indicaciones de protocolo que han sido actualizados y han sido pues tomados con los estudios con los diferentes estudios por parte de enfermería de los diferentes grupos que hay donde nos especifican que el calibre del catéter que la inserción del catéter corto el catéter periférico que utilizamos debe ser en la parte del antebrazo puesto que son los diámetros aproximados más o menos de 6 milímetros y pues nos dan una buena velocidad de flujo para los casos de que necesitemos hacer una reanimación con líquidos endóminos posición que requiere el paciente para la cirugía es muy importante tener en cuenta digamos para un procedimiento en los que el paciente necesita la lateralidad o de pronto van a tomar el injerto de ese brazo no vamos a apuncionarlo o si va a quedar el brazo en posición de flex tampoco vamos a canalizar la parte donde va a quedar flexionado el brazo también teniendo en cuenta las infusiones que se requieren durante el procedimiento a veces hay procedimientos que se demoran 4, 6, 8 horas si hay complicaciones se pueden demorar mucho más entonces para prevenir específicamente lesiones por infiltración o llegar como lo muestra en la imagen a un síndrome compartimental nosotros acá en la clínica hacemos cuando estamos ya con los brazos guardados por la posición en la que queda el paciente se hace un control recurrente del sitio de punción más o menos cada hora de pronto pues es algo incómodo para el proceso porque pues ya estamos con la posición del paciente los campos totalmente cubriendo al paciente pero pues hemos visto la necesidad de hacer estos controles porque pues se han presentado eventos no tan no tan leves para para nuestros pacientes dentro del posicionamiento del paciente entonces esto pues va de acuerdo del tipo del procedimiento con el objetivo de reducir el riesgo de las complicaciones que se pueden presentar en los pacientes esto está dentro del grupo de personal de enfermería pero pues también se anexa al grupo quirúrgico para darle digamos para enfatizarlo con el cirujano puesto que pues dependiendo de cómo vaya la posición del paciente se debe verificar de que sea el sitio que quede la posición adecuada para el abordaje quirúrgico dándole comodidad la buena exposición del área quirúrgica teniendo en cuenta los accesos a los a las líneas que tenga el paciente y pues manteniendo la estabilidad hemodinámica algo muy importante pues poder hacer los cuidados con las prominencias alinear las articulaciones se han presentado eventos que después de un procedimiento quirúrgico los pacientes presentan pie caído entonces todas esas esos cuidados los vamos a tener presente para evitar las complicaciones de los pacientes ya cuando están en la unidad de recuperación en la unidad de cuidado cardiovascular ya cuando el paciente está despierto empiezan a referir dolor de las articulaciones o a presentar complicaciones como pie caída en los posicionamientos entonces tenemos los 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 sitios de prominencia ahí están específicas cuáles son los puntos de prominencia que tenemos para poder abordar los cuidados de en la posición del paciente esto no aplicaría para paciente cardiovascular pero si son procedimientos críticos en los que a veces tenemos la oportunidad para tener el abordaje digamos para un reemplazo de cadera estas posiciones vemos que todas deben ir con las superficies de apoyo indicadas para prevenir lesiones de piel a veces lo que les mencionaba anteriormente las posiciones son de una hora tres horas cuatro horas una fractura de cadera puede variar dos horas según desde que con procedimiento no tenga ninguna complicación entonces por parte de enfermería vamos a tener en cuenta todos estos sitios de las prominencias poder alinear las articulaciones asegurar la estabilidad y la seguridad del paciente frente a estas posiciones que son pues vemos que a veces no se ven muy cómodas pero cuando ya el paciente está bajo anestesia general son los cuidados que nosotros debemos resaltar y dar a nuestro paciente posiciones de lateral derecho izquierdo para cirugías de tórax la posición de cúbito de prono para cuando hay procedimientos de neurointervencionismo de neurocirugía perdón es muy importante esta posición para neurocirugía donde pues cabe resaltar también no solo prominencia sino la protección ocular de la vía aérea al momento que el paciente ya está ventilado garantizar de que se vaya el paciente hemodinámicamente estable durante su procedimiento otro de los ítems que vamos a tener en cuenta para los cuidados de enfermería es tener presente la hemorreserva en paciente cardiovascular se deben verificar estas reservas sanguíneas antes de iniciar el proceso quirúrgico a veces con el solo hecho de iniciar una inducción de anestesia el paciente se puede presentar un choque y empezamos a hacer el procedimiento de manera acelerada para poder estabilizar o darle la prioridad al proceso quirúrgico entonces pues no vamos a tener el tiempo para decir vamos a tomar una reserva sanguínea poder cruzar poder todo el proceso que se lleva a cabo con el banco de sangre entonces siempre confirmar la hemorreserva antes de los procedimientos nosotros acá tenemos tecnología del ROTEN antes teníamos nuestro trombolastograma ahora vamos con ROTEN donde nos da las especificaciones de que un componente puede requerir algún paciente junto con los tiempos de los parámetros pues eso es más digamos los parámetros este equipo los maneja mucho más específicos junto con el anestesiólogo se da la respuesta para saber qué hemocomponente necesitamos siempre confirmar la reserva de glóbulos rojos el plasma los críos las plaquetas del paciente y pues tener en cuenta los antecedentes que tiene por si hay alguna patología de coagulopate entonces la hemoreserva esta imagen pues nos da como el punto de referencia de saber qué tan grave puede ser un evento quirúrgico en donde se puede presentar una complicación y pues que definitivamente necesitamos los hemocomponentes de urgencia para nuestro monitoreo hemodinámico como nuestros compañeros han hablado vamos a tener en cuenta que las decisiones de manejo interdisciplinario sean las correctas yo no puedo estar haciendo algo totalmente diferente a lo que esté pronto pensando el anestesiólogo o si no hay esa comunicación asertiva pues no se va a poder llevar a cabo un buen proceso para el mantenimiento hemodinámico del paciente dentro de una sala de cirugía cardiovascular se es conjunto así como en todas las las cirugías el manejo el trabajo en equipo junto con el anestesiólogo y el cirujano cardiovascular para poder optimizar la funcionalidad del sistema cardiovascular en el paciente preveniendo complicaciones el paso de los medicamentos que disminuya o que versus compensen la funcionalidad cardíaca el monitoreo no invasivo el invasivo generalmente arrancamos una cirugía con el monitoreo no invasivo después del paso de la inducción de anestesia pasamos al monitoreo invasivo también tenemos equipos para la microcirculación y la macrodinamia sistémico pulmonar que son factores que nos ayudan a identificar en en qué momento o en qué podemos reforzar el paciente para el manejo hemodinámico nosotros en fundación manejamos dispositivos que nos ayudan a a verificar esa funcionalidad tenemos el BIS los sensores del BIS el MIRS todos estos parámetros son utilizados teniendo la previa protección de la piel para evitar lesiones a pesar de que son elementos que nos ayudan para poder llevar a cabo la monitorización hemodinámica de nuestro paciente también se han presentado lesiones con estos sensores es ahí donde enfermería también debe llevar como la estar muy pendiente sobre el proceso de cuidado de piel del paciente porque esto puede llegar a terminar en una complicación posoperatoria se manejan las líneas arteriales también tenemos los cuidados que se van a tener en el momento de la inserción de los catéteres para monitoreo de línea arterial puede ser un catéter de inserción corta un catéter o un artero line según la según la la que la anatomía vascular del paciente el calibre se va a a colocar de acuerdo a la necesidad del paciente es muy importante tener en cuenta los cuidados frente al manejo de los equipos también pese que a veces pues tenemos dentro del grupo quirúrgico muchas personas estudiantes internos bueno entonces siempre llevar el control y los cuidados para darle las indicaciones y la educación a este personal nuevo para evitar que se cometan errores frente a los al equipo al uso de los equipos sobre todo de monitoreo nosotros tenemos acá cuando se monta la línea arterial de doble para el monitoreo de gasto cardíaco para el paso del SWAN pero estas vías como quedan expuestas se pueden generar para errores de pronto en la administración de medicamentos o en la toma de muestras y estos dispositivos pues también pueden fallar por la mala manipulación dentro de la administración segura de medicamentos entonces manejamos nuestra marcación por colores se puede llevar a cabo con los rótulos que se en cada institución lo pueden llevar estas son indicaciones también generales internacionales y nosotros manejamos acá los rótulos con los miligramos por CC con lo que queda la mezcla del medicamento diluido se puede presentar para los vasopresores los inductores del sueño para las mezclas para relajantes musculares entonces es importante tener en cuenta que dentro de la administración segura de medicamentos podemos identificar estos medicamentos con cada jeringa con cada mezcla que se prepare poderla roturar adecuadamente con la concentración que que tiene el medicamento y evitar errores en la administración de medicamentos durante la inducción de anestesia entonces vamos a presentar que nuestros pacientes por sus antecedentes de falla cardíaca cardiopatías generalmente son pacientes que también vienen con soportes de un dispositivo por electrofisiología todas esas patologías de base del paciente vamos a tener en cuenta para el momento para todo el acto quirúrgico sin embargo el momento de la inducción de anestesia después de administrar medicamentos por lo menos ejemplo los hipnóticos el propofol que nos generan una hipotensión vamos a tener en cuenta cuáles son los riesgos a los que pronto puede pasar nuestro paciente y prever qué vamos a hacer o qué mezcla vamos a preparar para que no se nos vayan a presentar complicaciones esto pues lo que ya les había mencionado junto con el anestesiólogo cardiovascular que esté en el caso también por parte de anestesia ellos manejan una lista de chequeo para los momentos de crisis siempre se ha socializado con el cuerpo de enfermería para tener a cabo para llevar a cabo todos estos indicios o signos que se pueden presentar dentro de una sala de cirugía donde se presentan casos como la anafilaxia una bradicardia inestable se pueden presentar embolismos hemorragia la hipertermia maligna identificar esos casos en los que necesitemos tener las precauciones para los pacientes de este antecedente de la hipertermia maligna saber que se les puede dar la la precaución o tener la precaución de alertar en la clínica acerca del medicamento que se debe tener dentro de la sala para prevenir complicaciones de la hipertermia maligna el manejo de la hipoxia también dentro de estas crisis se pueden presentar incendios por el manejo de ahí se podría decir manejo inadecuado de la parte de la desinfección del paciente donde quedan residuos donde se pasa al paciente con alguna prenda o un objeto que en el momento de usar el electrovisturí pues pueden ocasionar accidentes todo eso pues teniendo en cuenta que hay muchos avances tecnológicos donde se puede aprender y cada día se puede reforzar todo el proceso de cuidado de enfermería siempre llevado de la mano con el grupo quirúrgico y poder enfatizar en que enfermería es la base de cuidado del paciente para estos grandes avances tecnológicos como los que se han realizado no solo en Chayon en Bogotá a nivel nacional y a nivel mundial son esos avances que nos van mostrando que entre lo más mínimo la menos invasión pero también requieren cuidados de enfermería procesos percutáneos como el triclip mitraclip la tabi una inserción de catéter intraórtico entonces son todos esos procesos que nos llevan a saber hasta dónde podemos llegar la parte de la tecnología pero dónde está el acompañamiento por parte de enfermería bueno ya dentro de las conclusiones pues vimos que la comunicación asertiva como factor importante durante todo el proceso de atención siguiendo las recomendaciones de organización mundial de la salud verdadero abordaje de control hemodinámica siguiendo la tecnología de punta poder actuar con seguridad ante los cambios hemodinámicos durante la inducción de anestesia el trabajo interdisciplinario de ser respetado y reconocido para poder llevar al fin de una cirugía segura y gracias a todo lo anterior podemos identificar las posibles complicaciones que se pueden presentar en el posoperatorio inmediato esto pues dependiendo de dónde vaya nuestro paciente en cirugía cardiovascular y crítica en la UCI en la unidad de cuidado cardiovascular o en la unidad de cuidado posanestésico muchísimas gracias para terminar entonces la enfermería es la esencia del cuidado se irradia en las diferentes áreas de intervención donde su luz puede ser la huella de esperanza en las situaciones más vulnerables del ser humano nosotros trabajamos y manejamos a estas personas en las situaciones más vulnerables desde el momento del nacimiento un recién nacido en el inicio de la vida y pues al final de la vida yo creo que todos hemos tenido esos momentos en que acompañamos no sólo al paciente sino a los familiares en el en el final de la vida muchísimas gracias muchas gracias a ti María Alejandra por tu presentación pues muy pertinente pues mirar todas esas recomendaciones que desde una clínica que tiene pues gran prestigio en la parte de las intervenciones cardiovasculares podamos conocer un poco cómo es el abordaje y el manejo que hacen con los pacientes posquirúrgicos pues y prequirúrgicos en la realización de estos procedimientos damos pie entonces a preguntas voy a revisar el chat en este momento para mirar si hay algún tipo de pregunta o si alguien pues quiere participar también damos a dar bueno acá en el chat tenemos solamente la pregunta anterior vamos a dar un tiempo acá a ver si de pronto nos comentan algo vamos a dar un tiempo bueno hasta el momento no nos han escrito nada pues de mi parte entonces aprovecho María Alejandra me gustaría preguntarte un poquito desde lo que ustedes vivencian en Clínica Chayo cómo manejan el rol pues del profesional de enfermería como tal dentro de las salas teniendo en cuenta pues todo el abordaje que tú nos manifiestas en cuanto a los monitoreos la administración de medicamentos se cuenta con profesional de enfermería por cada sala o cómo manejan la relación enfermera-paciente en estos casos y para estos procedimientos bueno nosotros nosotros en Clínica Chayo contamos con cuatro salas con ocho salas de cirugía tres de ellas son digamos las que se dan para manejo para cirugía cardiovascular y de neurocirugía sin embargo pues las otras salas también están disponibles y adecuadas para este tipo de cirugías es como por el tamaño la amplitud de cada sala tenemos una enfermera que es la que lleva el área de la logística del programa el programa quirúrgico una enfermera profesional que está en el área de recuperación una enfermera que se encuentra en el área de procedimientos que se realizan en hemodinamia en TAC en resonancia nosotros bajamos junto con un grupo de anestesiólogos para poder hacer los procedimientos y la otra enfermera es la que se encuentra en las salas las salas de cirugía son ocho salas entonces vamos a dar prioridad a los procedimientos de cirugía cardiovascular y a los procedimientos pediátricos la persona que está en recuperación y la que lleva la logística también son las que apoyan el proceso de los momentos críticos en salas de cirugía los momentos críticos son la inducción en el momento de extubar el paciente o el caso de una complicación quirúrgica en la que se pueda presentar una escena de paro y en la administración de medicamentos entonces el personal auxiliar de enfermería de las salas que ya si es dar una por sala el personal de enfermería tiene acá una capacitación para la administración pero con el aval del anestesiólogo o sea siempre vamos a acompañar el personal auxiliar con personal de anestesia preparación de medicamentos y en el momento de los momentos críticos entra la enfermera profesional ok listo listo bueno hasta el momento no nos hicieron más preguntas entonces pues te agradecemos entonces por la participación María Alejandra muy importante pues todas las las cositas que nos estuviste comentando con respecto a las intervenciones que realizan y a la forma de prepararse si más tarde pues llegan a haber otro tipo de preguntas pues se las haremos llegar muchas gracias bueno dando continuidad y terminando pues con la última conferencia nos encontramos con el ponente Mario Andrés Narváez con la conferencia cuidados de enfermería al paciente con trasplante pulmonar hablando un poquito sobre el currículum de Mario les comento entonces que eres enfermero especialista en cuidado crítico magíster en enfermería con énfasis en investigación actualmente se desempeña como coordinador de enfermería de las UCIs Médicas de la Fundación Cardio y pues le damos la bienvenida a Mario Mario no se te está escuchando no sé si tengas si tengas el micrófono apagado Mario porque no se te está escuchando la voz si está desactivado tu micrófono en este momento no lo tenía abierto pero bueno esperemos a ver si ah bueno no sé que me sale Mario buenos días listo buenos días hola Mario no lo escuchamos hola Mario no te escuchamos de pronto puedes revisar en donde está el micrófono en la parte inferior del zoom hay una pestaña en donde está el micrófono puedes desplegarla y mirar que donde diga micrófono diga micrófono integrado y altavoz salida integrada altavoces internos por lo menos la segunda opción puede ser que no tengas ahí por alguna razón o puede ser un tema de los audífonos también a veces uno lo conecta y no coge no coge el dispositivo entonces no queda queda sin audio hola Mario ¿nos escuchas ya? bueno creo que Mario si nos escucha nosotros somos los que nos escuchamos hola hola ¿ahí me escucha? ahora sí ok regálenme un segundito y hago un cambio de los audífonos listo ¿ahí me escucha? hola hola ok muchas gracias por la invitación es para mí y para la Fundación Cardio Infantil pues un privilegio en participar en estas jornadas de actualización que son de interés general y pues muy particular también para todos los enfermeros que elaboramos en áreas críticas como cuidados intensivos servicios de urgencias servicios quirúrgicos entonces realmente pues muy agradecido con la invitación ya les comparto mi pantalla e iniciamos esta presentación que espero pues sea de de gran interés y de gran agrado para todos los que nos están escuchando y ya logran ver mi pantalla completa ya la vemos Mario ok entonces vamos a hablar un poco sobre la experiencia de enfermería en en algo muy muy específico como lo es el trasplante pulmonar entonces las enfermedades crónicas pulmonares son entidades prevalentes en nuestra población y generan un deterioro progresivo de los pacientes y sus familias además de altos costos y altas tasas de mortalidad son regularmente pues se trasplantan patologías respiratorias de origen ocupacional dadas por inhalación de algunos polvos orgánicos o inorgánicos se trasplantan enfermedades pulmonares infecciosas derivadas o inflamatorias derivadas de un SRA por COVID o por tuberculosis también se trasplantan patologías respiratorias congénitas dentro de ellas la fibrosis y otras derivadas de la exposición al tabaco un trasplante para digamos que para tener en cuenta esta es un procedimiento quirúrgica que consiste en reemplazar un pulmón afectado por determinada enfermedad en este caso que no funciona correctamente por un pulmón sano generalmente de un donante fallecido entonces existen dos técnicas en las que se puede reemplazar o un pulmón que en este caso sería unipulmonar o se trasplantan los dos pulmones en Colombia y en la cardio actualmente solo se realiza trasplante de pulmón en adultos nuestros inicios o el inicio del programa de trasplante de la fundación cardioinfantil y de la fundación neumológica porque es un programa en conjunto data del año 2014 y pues llevamos nueve años de recorrido en el que podemos decir que hemos realizado 54 trasplantes pulmonares durante todo durante toda esta data de tiempo sin embargo alrededor de 36 personas siguen esperando o continúan una lista de espera por un trasplante de pulmón en Colombia para el año anterior el año 2022 fuimos la IPS que ocupó el primer puesto como trasplantadora del país logrando logrando hacer 194 trasplantes pues dentro de todo lo que se hace en fundación cardioinfantil dentro de estos 61 pacientes pediátricos y 133 pacientes adultos en los que ya vamos a ver cifras un poco más detalladas para el año anterior en el cual se realizaron 93 trasplantes de hígado 79 trasplantes de riñón 13 trasplantes de corazón 7 trasplantes de pulmón y 2 trasplantes riñón hígado dentro de las IPS trasplantadoras y el informe que nos da el Instituto Nacional de Salud para el 2022 aquí encontramos que Fundación Cardioinfantil pues obviamente realizó 7 trasplantes de pulmón como lo venía comentando y seguida esta Fundación Valle de Lili que realizó 6 trasplantes de pulmón durante ese año ahora entrémonos un poco más en lo que son los cuidados de enfermería o la experiencia de nosotros como enfermeros en este tipo de procedimientos y los cuidados que nosotros otorgamos en la UCI para este tipo de pacientes esos son algunos números claves y es que mantenemos una relación enfermera-paciente 1-1 durante aproximadamente las primeras 72 horas del posoperatorio inmediato de estos contamos con unos equipos de alto rendimiento en el cual tenemos una unidad de cuidados intensivos que es exclusiva para el manejo de este tipo de pacientes que son de trasplantes en este caso pulmonar pero también se manejan trasplantes hepáticos y algunos trasplantes renales que por sus condiciones no logran ser regresados directamente a un servicio de hospitalización sino que requieren una unidad de cuidado intensivo para un monitoreo un poco más estricto entonces contamos con 16 profesionales de enfermería especialistas todos los cuales comprenden el grupo que va a manejar este tipo de pacientes en esa unidad de cuidados intensivos y datos pues que ya les había mencionado siete trasplantes de pulmón para el 2022 nuestro proceso o en qué consiste todo lo que hacemos entonces una preparación en la cual ya ahondaremos más adelante un posoperatorio inmediato una rehabilitación y una preparación para el egreso de la UCI dentro del proceso de preparación en la unidad de cuidados intensivos entonces se cuenta con una recepción en la cual se da aviso de que el grupo de trasplante en disponibilidad está en rescate de órganos en este caso específico rescate de pulmones entonces se da aviso a todo lo que es el grupo de unidad de cuidados intensivos para posteriormente dar un candidato de la lista de espera el cual va a ser recibido en la unidad y del cual se van a ir adelantando trámites administrativos y se recepciona directamente en la unidad de cuidados intensivos y a su llegada se hace una toma de signos vitales una toma de peso una toma de talla se toma una serie de paraclínicos se hace una reserva de hemoderivados en la cual tenemos glóbulos rojos plasma fresco crío precipitado se realiza un baño general en cama un rasurado pues si él es un paciente muy velludo de la zona pues en la que se va a realizar la intervención quirúrgica y pasamos ya lo que es el paciente a salas de cirugía una vez solicitado y luego de eso pues ya el grupo quirúrgico se encarga de todo lo que es ese proceso en la interna en salas de cirugía para venir a la siguiente etapa que es el posoperatorio inmediato la recepción que nosotros hacemos de ese paciente en la unidad de cuidado intensivo una vez egresa del servicio de salas de cirugía entonces en qué consiste esta evaluación posoperatoria entonces hacemos un examen físico completo con toma de signos vitales inicio de monitoreo hemodinámico continuo verificación de la perfusión distal miramos cómo está ese estado mental de ese paciente se establecen objetivos de seduanalgesia basados en la escala de RAS verificamos los dispositivos que estos pacientes traen tubos orotraquiales tubos de tórax sondas orogástricas catéteres centrales y procedemos a hacer una hemodinamia completa de este paciente dentro del manejo integral entonces que se le da a este paciente en la unidad de cuidados intensivos nuestros objetivos o nuestras metas están encaminadas a que a la recuperación anestésica e inicio de sedación en la unidad de cuidados intensivos para esto pues se tiene un protocolo ya estructurado en el cual se inicia fentanil y midazolán continuamos con la monitorización hemodinámica en este caso el monitoreo del gasto cardíaco continuo los demás cálculos hemodinámicos un control de la temperatura procurando siempre la normotermia y en caso de que el paciente venga muy hipotérmico de salas de cirugía iniciamos intervenciones con mantas térmicas o calentadores de líquidos respiración en este caso el control respiratorio o ventilatorio a través de parámetros ventilatorios protectores que es actividad o función del grupo de terapia respiratoria con el cual se cuenta también con terapeuta respiratorio exclusivo para este paciente control de sangrado y de la hemostasia control de los drenajes y de los tubos a tórax estos tubos valga la aclaración que cada uno debe estar a su opción y se debe estar cuantificando el débito de estos tubos entre cada 15 y 30 minutos durante las primeras cuatro horas y para finalizar en un control de las complicaciones y dar un soporte o procurar por un soporte nutricional temprano un manejo del dolor en el cual preferiblemente se utiliza bombas de PCA un control adecuado del delirio y se procura siempre para que haya una actuación precoz en este tipo de pacientes dentro de las intervenciones entonces que nosotros realizamos como profesionales de enfermería en este tipo de pacientes como les venía mencionando está la monitorización y es una monitorización invasiva que se inicia desde el servicio de salas de cirugía con la inserción de los diferentes dispositivos entonces para eso contamos con catéteres de swangán líneas arteriales así que nos permiten generar o establecer mediciones en la unidad de cuidados intensivos y basados en esas mediciones establecer metas y objetivos de recuperación vale la aclaración que por la complejidad de este tipo de cirugías y de este tipo de pacientes es muy usual que haya una inestabilidad hemodinámica en estos pacientes las primeras 24 horas para lo cual dentro del monitoreo hemodinámico que se hacen y dentro de los cálculos está el gasto cardíaco continuo o manual en los casos de no contar con un monitor de gasto cardíaco continuo índices de gasto cardíaco estimadores de precargas como la pvc como la como la presión en cuña pulmonar los índices de volumen sistólico los volumen sistólicos estimadores de poscarga como los trabajos ventriculares o como la resistencia ventricula o como la resistencia los índices de resistencia sistémicos y pulmonares ¿sí? Entonces en todo eso consiste en la intervención del profesional de enfermería en cuanto a monitorización hemodinámica en cuanto a la toma de paraclínicos es inmediata entonces inmediatamente el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos se realiza un pool de laboratorios que incluye cuadro hemático completo unos electrolitos completos un perfil hepático tiempos de coagulación lactato sérico todo lo que nos permita determinar qué complicaciones pudo haber tenido ese paciente durante salas de cirugía que si la hemoglobina está en unos rangos aceptables y no requiere transfusiones si el paciente no se comportó coagulopático durante salas de cirugía si no hubo un trastorno en los electrolitos en todo el proceso o en toda la intervención quirúrgica y se procura la revisión de estos resultados lo más pronto posible es decir en un lapso de 15 a 30 minutos posterior a su ingreso al laboratorio clínico un EKG de ingreso con un RX de toras que nos permita ese RX de toras verificar la posición del catéter de swan gas y hacer unas mediciones objetivas de todos los que son los parámetros hemodinámicos un eco transesofágico que se realiza en las primeras 24 horas posoperatorias de este paciente que nos va a permitir verificar la integridad del injerto y descartar complicaciones mecánicas como taponamientos entre otros dentro del control hemodinámico entonces muy importante las metas de tensión arterial y es que se procura porque la sistólica esté por encima de 100 mg por decilitro sin embargo se es algo conservador en este sentido procurando mantener las presiones intracavitarias lo más bajo posible siempre y cuando las medias y la diuresis se conserven una presión en cuña entre 8 y 10 buscamos que este monitoreo siempre deba ser invasivo buscando valores un poco más objetivos debido al alto riesgo de complicaciones en estos pacientes y utilizamos monitores de gasto cardíaco continuo que nos permitan también determinar o observar la saturación venosa de oxígeno también hacemos un control de diuresis durante las primeras 12 horas entre 15 y 30 minutos y dentro de todo este control hemodinámico se es muy estricto con los signos vitales en estos pacientes porque cada 15 minutos se deben estar realizando mediciones por las primeras 4 horas entonces otro control que es muy importante es el control de la temperatura y siempre se procura la normotermia se debe evitar en este caso la hipotermia en este caso se verifica inmediatamente el paciente llega de salas de cirugía y como contrarrestamos esto a través de mantas térmicas y calentadores de fluido esto teniendo en cuenta como la hipotermia va a generar una alteración plaquetaria y protrombótica en estos pacientes dentro de las intervenciones farmacológicas y pues obviamente también los cuidados que debemos tener como enfermeros en el manejo de este paciente está la sedación y analgesia estableciendo objetivos terapéuticos en estos pacientes entonces durante las primeras 24 horas como les comentaba es usual que estos pacientes se comporten muy inestables por lo cual vamos a propender para digamos que establecer en conjunto con el intensivista unas metas de RAS entre menos 3 y menos 4 lo cual podemos hacer monitoreo a través del BIS en el soporte vasoactivo vamos a determinar metas de presión arterial media por encima de 60 la terapia antibiótica pues sí ya está muy dada según los protocolos de cada institución trasplantadora para este caso nosotros utilizamos CFPIM ampicilina surbactam por 5 días en este tipo de pacientes si no hay antecedentes de microorganismos o de hospitalizaciones previas con microorganismos con resistencia antibiótica profilaxis gástricas y trombóticas se procura entonces que de inmediato que el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos establece una profilaxis antitrombótica con medias antiembólicas y fundas de compresión intermitente por las primeras 12 horas y posterior a esas 12 horas se evalúa si el paciente ya puede recibir terapia antitrombótica medicamentosa o si en definitiva puede continuar con la tromboprofilaxis en este caso mecánica dada por las medias y estas fundas de compresión y la terapia inmunosupresora que se inicia desde la preparación del paciente en la unidad de cuidados intensivos desde su recepción al traslado a salas de cirugía con micofenolato metilprednisolona y se continúa posteriormente en la unidad de cuidados intensivos tratando de iniciarla lo más pronto posible en este caso tacrolimus metilprednisolona y el micofenolato pues entre el cuarto y el quinto día posterior a su intervención quirúrgica otro aspecto muy importante en el cuidado de este tipo de pacientes es la rehabilitación temprana y esta rehabilitación temprana debe iniciarse cuando el paciente cuando hemos obtenido en el paciente ya una estabilidad hemodinámica que nos permita ejecutar este tipo de intervenciones y este tipo de intervenciones como la iniciamos es un paso a paso en el cual iniciamos sentando los pacientes en la cama utilizando una posición que nos permita dejar el paciente en una posición lo más próximo o lo más similar posible a una silla en la cama para posteriormente ir avanzando en esa movilidad e ir haciendo transferencias o traslados de ese paciente camasilla es un es una actividad interdisciplinar es una actividad en conjunto que se hace desde enfermería desde terapia respiratoria desde terapia física pero pues tenemos claros todos en la unidad de cuidados intensivos que la movilidad y la rehabilitación de estos pacientes va a favorecer una recuperación muy pronta en este tipo de pacientes en esta rehabilitación también hacemos lo que es el control del dolor evaluación y su manejo a través de escalas de medición como la escala visual o la escala análoga si a este paciente pues se puede comunicar y puede expresar en términos numéricos la sensación que tiene de dolor y el manejo de este está básicamente por bombas de analgesia controladas por el mismo paciente al egreso de la UCI que es otro punto fundamental este egreso está muy enfocado a lo que es la educación de este paciente y la educación la entendemos como un pilar fundamental en el cual interactúa tanto el paciente y el cuidador en este caso su familia y para que hacemos esta educación la hacemos con el fin de potenciar ese autocuidado que el paciente sepa que una vez egresado de la UCI cómo puede mitigar las complicaciones cómo puede actuar desde su casa para mitigar este tipo de complicaciones y que su expectativa de vida sea mucho más digamos que sea mucho más larga y sea mucho más placentero este trasplante pulmonar para pues digamos que su disfrute y su recuperación con pues con él como persona y con sus demás familiares se propende siempre que hay una participación en todo lo que es el proceso de trasplante tanto el paciente como de sus cuidadores fomentando hábitos saludables y dentro del rol que nosotros jugamos como profesionales de enfermería en estas unidades de cuidado intensivo pues ahí obviamente coloque como número uno la parte asistencial y todo este proceso de intervenciones que nosotros realizamos que son intervenciones muy muy específicas de mucho cuidado de mucho de ser muy 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 minuciosos en lo que se hace de ser muy cuidadosos en las intervenciones que se hacen a este tipo de pacientes un rol educativo en el que pues se fomenta el autocuidado se fortalecen estilos de vida saludables y se dan espacios para la reflexión y la autoreflexión en estos pacientes sin duda alguna pues la investigación que es un campo en el cual digamos que enfermería pues ha estado un poco relegado digamos que en este en este punto muy específico que son los pacientes de trasplantes no solo trasplantes pulmonares sino trasplantes hepáticos y a pesar de que en Colombia contamos con instituciones trasplantadoras son pocos los estudios son pocos son pocos los avances que mostramos de lo que hacemos en el día a día y pues obviamente la gerencia del cuidado o esa parte administrativa de la cual nosotros de una u otra forma también nos involucramos ¿sí? desde la recepción del paciente ayudando a generar una admisión una salida oportuna ¿sí? trámites muy sencillos pero que le dan un aporte y una relevancia al rol de la enfermería en el manejo integral de este tipo de pacientes también es muy importante resaltar el liderazgo y la autonomía ¿sí? no solo en Fundación Cardio Infantil sino en la mayoría de las instituciones colombianas en las instituciones trasplantadoras y esto está muy ligado a la toma de decisiones ¿sí? en este caso nosotros como Fundación Cardio Infantil como enfermeros de la unidad de cuidados intensivos y como cuidadores directos del paciente trasplante pulmonar tenemos autonomía para realizar ese monitoreo hemodinámico para poder interpretar para poder analizar y para poder tomar decisiones de acuerdo a los hallazgos encontrados en ese monitoreo ¿sí? en este caso por poner un ejemplo si el paciente tiene unas uñas pulmonares una PVC baja pero también tenemos predictores de respuesta a volúmenes bajos como un delta de volumen sistólico bajo poder pasar un bolo de líquidos y ver la respuesta de este tipo de pacientes a esa intervención ¿sí? que vale la aclaración que en este tipo de pacientes se utiliza una estrategia muy conservadora en lo que es el aporte de líquidos ¿sí? también tenemos un liderazgo ¿sí? en la titulación de la sedación ¿sí? ya que el paciente ingresa y todos tenemos claro lo que debemos hacer cómo se debe titular la sedación para lograr ese ras objetivo que hemos planteado en conjunto con el grupo interdisciplinar ¿sí? es una participación activa y una participación en conjunto entre intensivista entre terapeuta respiratorio entre el personal de enfermería entre el tratante directo ¿sí? que nos permiten hacer una planeación y una ejecución y seguimiento del cuidado de estos pacientes y de esa manera ¿sí? engranando todo esto que les he comentado pues logramos un reconocimiento como equipos de alto rendimiento pues en la fundación Carta Infantil y es que ¿cómo lo hemos reflejado? lo hemos reflejado en los desenlaces clínicos en los buenos resultados de estos pacientes ¿sí? y en la satisfacción de su familia al egreso de la unidad de cuidado intensivo eso era todo lo que tenía por comentarle sobre nuestra experiencia de cuidado en la fundación Cardioinfantil en el manejo pues muy específico de los pacientes de trasplante pulmonar muchas gracias a todos ustedes muchas gracias Mario por tu presentación es muy importante hacer el reconocimiento de este tipo de actividades que son pues si bien nuevas de pronto para muchos profesionales porque de pronto en sus servicios o instituciones no se cuenta con este tipo de tratamientos entonces es muy válido contar con esta actualización y reconocimiento de cuáles son esos cuidados que se realizan vamos a revisar el chat a ver si hay de pronto alguna otra pregunta o inquietud por parte de las personas que nos están escuchando Lucía Guadalupe dice excelente ponencia un abordaje muy interesante y esperemos un momento a ver si de pronto alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario para realizar pues mientras tanto María a mí me gustaría preguntarte para los pacientes que van pues programados este tipo de cirugías tú nos mencionabas que pues se les hace el llamado cuando hacen pues la aparición del órgano donante aparte del medicamento inmunosupresor que pues debían tomar previamente ¿hay algún otro cuidado importante que se deba tener en cuenta para este tipo de pacientes que están en lista de espera? hola bueno de acuerdo entonces en cuanto a la recepción pues ahí es donde se inicia básicamente el manejo con los inmunosupresores ¿sí? desde antes no o sea estando en la lista de espera no se inicia no se inicia manejo inmunosupresor es una vez el paciente recibido en la unidad una vez nos han confirmado el órgano ¿sí? y una vez nos han pedido el paciente en salas de cirugía o sea ya tenemos la certeza de que ese paciente realmente va a ser trasplantado ¿sí? porque pues han sucedido otro tipo de situaciones en los que llega el receptor ¿sí? es decir el paciente que va a ser trasplantado ¿sí? pero por X o Y motivo antes de que llegue el órgano ¿sí? nos dicen el órgano no funcionó ¿sí? entonces en ese paciente pues obviamente no iniciamos manejo inmunosupresor entonces ese paciente retorna nuevamente a la casa y continúa en su lista de espera ¿sí? pues son digamos que situaciones muy muy puntuales ¿sí? no no es no son frecuentes pero digamos que en pandemia digamos que sucedió mucho ¿no? que la persona donante salió positiva para COVID entonces pues obviamente ya no pudo donar y ya pues había llamado al receptor dentro de los cuidados que era como la otra pregunta que formulabas ¿sí? posterior al manejo de estos inmunosupresores obviamente está todo 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 lo que tienen que ver con la prevención de infecciones ¿sí? es un cuidado muy 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 estricto este tipo de pacientes ¿sí? en el que pues deben utilizar tapabocas si van a salir de casa lavado y higienización de manos ¿sí? ser muy juicioso con todos los medicamentos ¿sí? para evitar digamos que las infecciones ¿sí? y evitar pues los reingresos de este tipo de pacientes nuevamente a la institución trasplantadora y en este caso pues si sufren complicaciones mucho más graves a una unidad de cuidados intensivos ¿sí? entonces básicamente por eso ahí juega un papel muy muy importante lo que es la educación ¿sí? y es que el paciente se lleve para su casa pues es un proceso que no inicia en la UCI ¿sí? es un proceso que inicia desde el grupo de trasplantes de que el paciente se le inician los estudios ¿sí? para saber si es apto o si no es apto ¿sí? es un proceso que inicia mucho antes de la UCI y es un proceso de concientización ¿sí? tanto para el paciente como para todo su núcleo familiar en el que ellos deben pues velar por su autocuidado ¿sí? velar porque una vez le trasplanten ese órgano debe tener el mayor cuidado posible ¿sí? debido a que la expectativa de vida de un paciente y eso pues les es claro cuando a ellos los ingresan a esa lista de trasplantes cuando les hacen firmar el consentimiento antes de entrar a la sala de cirugía es una expectativa de vida que está alrededor de los 5 años entonces ellos deben aprovechar ¿sí? básicamente con todos los cuidados necesarios ¿sí? esos 5 años ¿sí? pues obviamente hay pacientes que duran pues obviamente más de esos 5 años ¿sí? pero digamos que esa es digamos que la expectativa de vida para los pacientes de trasplante en la institución ¿sí? Ah bueno Mario muchas gracias Jenny Agudelo te pregunta la recomendación para la movilización temprana sería sentar al paciente en cama es decir ¿no es posible el paso a silla? inicialmente inicialmente lo hacemos en cama ¿sí? pues como yo le mencionaba es un proceso transitorio inicialmente pues lo hacemos en la cama para posteriormente hacer el paso a la silla y hacer no solo el paso cama silla ¿sí? sino iniciar otro tipo de ejercicios de estimulación pasiva de extremidades inferiores extremidades superiores ¿sí? con otro tipo de dispositivos que utilizan y al grupo de terapia física en cabeza de los especialistas en fisiatría ¿sí? pero pues es un proceso que es transitorio que pues obviamente lo iniciamos en la cama pues haciendo ese tipo de cambios de posiciones y movilizaciones que simulen lo más próximo a una silla para pues avanzar realmente pues digamos que ese proceso si digamos que en las 48 horas ya podemos iniciar ese proceso de movilización temprana y de rehabilitación pues en esas 48 horas muy probablemente tengamos el paciente sentado en la cama y al día siguiente ya lo tengamos sentado en una silla ¿sí? y ya haciendo ejercicios pasivos ¿sí? ok aquí hay otra pregunta y nos dicen ¿hasta qué punto del tratamiento se maneja la terapia extracorpórea? es decir ¿bajo qué indicaciones se suspende? bueno realmente los casos de terapia extracorpórea en trasplantes pulmonares son muy pocos ¿sí? pues desde sala si entran en circulación extracorpórea pero al egreso a la unidad de cuidados intensivos pues ya ellos ingresan sin terapia extracorpórea ¿sí? son podríamos decir que son muy 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 contados los casos que hemos tenido que el paciente pues posterior a la terapia extracorpórea sale en terapia ECMO a la unidad de cuidados intensivos pero son casos muy muy puntuales una que el paciente pues estuviese en urgencia cero en la unidad de cuidados intensivos recibiendo terapia ECMO muy probablemente a su retorno a la unidad de cuidados intensivos retorne en terapia ECMO pues si no pudo ser retirado en salas de cirugía y otra es que sea un paciente con una condición muy muy específica antes de entrar a ese trasplante se ha canulado y se ha retornado a la unidad de cuidados intensivos pero pues realmente son muy muy pocos los casos que nosotros hemos tenido que el paciente no retorne en circulación extracorpórea o en terapia ECMO a la unidad de cuidados intensivos posterior a su trasplante Bueno Mario muchísimas gracias por la respuesta muchísimas gracias gracias por la conferencia hola qué pena se me había suspendido el micrófono muchísimas gracias Mario pues por la intervención y por dar respuesta a estas preguntas pues aquí damos por terminado entonces la jornada del día de hoy agradecemos a todos los conferencistas y los participantes de esta jornada esperamos que haya sido de su agrado a continuación nos dejo con la enfermera Juliet que es la vocal del capítulo de enfermería para dar el cierre final a las conferencias y a la jornada del día de hoy y listo muchísimas gracias muchísimas gracias por la moderación por la moderación del día de hoy muchísimas gracias a los conferencistas a Jimena a Camilo a Mario a Alejandra y a Álvaro por nuevamente haber aceptado esta invitación a esta jornada académica de AMSI para el capítulo de enfermería es de vital importancia realmente la participación pero sobre todo contar con enfermeros que resaltan esa labor de la disciplina de enfermería desde el paciente en condición crítica hoy quisimos abordar otra temática diferente no solamente las mismas de monitoría bueno igual la idea es variar pero pudimos de pronto ingresar o incluir personal que trabaja en servicios de urgencias con el manejo del paciente crítico agudo inicial y el manejo del paciente crítico en salas de cirugía me siento completamente complacida con todas las personas que se conectaron un saludo a los colegas que se conectaron de los diferentes lugares de Colombia saludos a mis colegas que están en Perú que están en Paraguay la gente que pues participó activamente en el chat gracias por sus preguntas por sus comentarios quería recordarles que se nos acerca el evento más grande de cuidado intensivo de Colombia que es el congreso nacional de cuidado crítico y terapia intensiva este congreso es un congreso recuerden que somos una asociación multidisciplinaria va a ser el congreso nacional de medicina crítica y cuidado intensivo y en el marco de este congreso vamos a tener congreso de medicina crítica el quinto congreso nacional de enfermería crítica quinto congreso nacional nacional de terapia y quinto congreso nacional de cuidado intensivo pediátrico tenemos talleres precongreso el congreso va a ser en la ciudad de Bucaramanga en el escenario neomundo va del 18 al 20 de mayo del presente año tenemos talleres precongreso para el día 17 de mayo todo el día va a haber ECMO va a haber taller de ventilación mecánica para enfermería tenemos un taller espectacular de ultrasonido para enfermería y aplicar aplicación de ese ultrasonido al paciente de cuidado crítico desde el punto de vista de nuestra competencia como disciplina se va a tener monitoreo neurológico se van a tener diferentes talleres en la página de la ANSI van a encontrar toda la información de los horarios y los costos de los talleres precongreso así como el costo de inscribirse al Congreso Nacional de Cuidado Intensivo miren van a ser dos días y medio lleno de demasiados conocimientos tenemos tres invitados internacionales espectaculares vienen a acompañar de México Argentina de España son personas representativas a nivel de Latinoamérica Iberoamérica vamos a tener conferencistas de Cali de Bogotá de Medellín de Manizales conferencistas de Bucaramanga de diferentes instituciones así que estoy segurísima que esto va a ser un espacio completamente maravilloso que bueno poder reencontrarnos enfermería también tiene que empezar a romper esquemas y yo sé que a veces uno no tiene plata cierto pero importante de este congreso es poder encontrarnos personalmente poder ampliar la red de enfermería en cuidado intensivo de Colombia y pues nada vienen los representantes de Latinoamérica Iberoamérica entonces creo que va a ser un momento completamente espectacular el congreso es solamente presencial no va a ser transmitido vía virtual pero bueno el costo del congreso les tengo una noticia si te afilias si eres miembro ANSI entras al congreso gratis y tienes los talleres precongreso gratis entonces la membresía para enfermería está en 120.750 pesos esto es una oferta por tiempo limitado los invito a que se afilien cualquier cosa nos pueden escribir a través de las redes sociales mi correo es vocalenfermería rovanci punto org punto com muchos de ustedes tienen mi número de teléfono me pueden escribir y con mucho gusto desde la secretaría de la asociación colombiana de medicina crítica y terapia intensiva les estamos brindando toda la ayuda y la orientación para que se afilien las membresías estos últimos días han estado disparadas eso me tiene muy satisfecha y bueno lo que más me alegra es saber que cada día me escriben muchas más personas que van a asistir así que yo creo que para el 2023 el congreso de enfermería crítica de colombia romperá todos los esquemas posibles y planteados para este año se siguen viniendo nuevas jornadas académicas virtuales saludo también especial a las personas que están en méxico méxico lindo y querido es un país que aprecio mucho que ha valorado muchísimo la enfermería crítica colombiana nos vemos también en méxico en cancún para el congreso mundial de enfermería crítica que va a ser en el mes de octubre y bueno allá espero conocerlos perú nuevamente paraguay a todas las personas que nos salieron desde las diferentes instancias de colombia de verdad muchísimas gracias nuevamente invitarlos 18 al 20 de mayo congreso nacional de medicina crítica y cuidado intensivo con congreso de enfermería instaurado taller pre congreso los días 17 de mayo todo el día diferentes congresos se pueden ingresar a la página de la AMSI de verdad y encuentran toda la información de hecho encuentran el programa y van a ver la calidad de conferencistas y la calidad de las conferencias vamos a hablar desde inteligencia artificial mediada por enfermería procesos de calidad vigilancia epidemiológica control de infecciones hasta el tema de carga laboral y ahí les tenemos un detallito para ver si contamos con la participación de la enfermera que nos está representando a nivel del ministerio que es la representante de talento humano en salud y con eso ahí seguimos de la mano trabajando en pro del talento humano en salud en Colombia entonces los invito a ingresar a la página de la AMSI 120 mil pesos colombianos vale la afiliación lo pueden hacer a través de la página también aquí también van a encontrar el congreso 2023 van a encontrar todo lo que es los conferencistas y las conferencias va a haber un bloque exclusivo de ECMO con tres personas supremamente importantes para este país a nivel de ECMO y bueno va a haber de todo sexis monitoría ventilación gases arteriales historia carga laboral pediatría adultos embarazo mujeres en embarazo en estado crítico entonces muchísimas gracias a todos los que se conectaron gracias por por acompañarnos siempre les envío un fuerte abrazo muchísimas bendiciones y nos vemos en Bucaramanga y en las siguientes actividades programadas desde el capítulo de enfermería de la AMSI esto es con mucho cariño y recuerden AMSI somos todos enfermería tiene mucho que contar feliz resto de tarde para todos un fuerte abrazo a y a a a a a Gracias por ver el video.